¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! ¡Mira el público, qué bueno! Que ya nos recibe de pie, aplaudiendo. El público. El público es quizá, buenas tardes, el mejor público que ha venido hoy, pero de largo. Te aplauden. Yo no sé si, bueno, cuando queráis, hay que decir, ¿os hemos dicho que aplaudáis, a que no? ¿A que esto es voluntario? Sí. ¿Ah, sí? ¿No se han dicho que aplaudáis? ¿Quién es la encargada del público? Bueno, vale. El caso es que saludamos una buena o buenas tardes y atención, porque ella está preparada para manejar este circo, esta gran domadora que a lo mejor lo que quiere es que nos coma el tigre nuestras carnes morenas. A mí no me importa que me coma el tigre si hay que seguir bailando y disfrutando como lo estamos haciendo estos días, Juan. A ver, no paramos. Porque desde luego, tú lo has dicho, no paramos. Líderes en el mes de octubre, líderes, ¿qué pasó ayer? Es la única pena, que no sé qué pasó ayer, no me sé el dato. ¿No lo sabes? No, porque está dando el pecho. El público querría saber, el equipo quiere saber, yo creo que ya lo sabe, porque está preparado. Claro, el público quiere saber, porque si somos líderes ya tienen regalito, míralos. No, y porque bailamos, pues prepárense a bailar, porque este programa ayer de nuevo, gracias a ustedes como siempre, fue el líder de audiencia, así que todos a bailar. No, y por más que lo intento, no te puedo olvidar, aunque tú no estás. Yo te sigo pensando, yo te sigo buscando, y por más que lo intento, no te puedo olvidar. Si no vuelves, se me va la vida, si no vuelves, se me van los días, si no vuelves, se me van las noches, si no vuelves, si tú no vuelves. Se me van las noches, si no vuelves, se me van las noches, si no vuelves, si tú no vuelves. Papi, no te mami, tienes que matarme, para rescate de mí, tienes que matarme, porque tú me dices lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da. Papi, no te mami, tienes que matarme, para rescate de mí, tienes que matarme, porque tú me dices lo que me faltaba, esos besos ricos que nadie me da. Papi, no te mami, tienes que matarme, porque tú me dices lo que me faltaba, esos besos ricos que nadie me da. Papi, no te mami, tens que matarme, porque tú me digas que nadie me da. Papi, no te mami, tienes que matarme, entonces, yo te mami, tienes que matarme, eso me manrcribe, eso me va lairs, si no vuelves, si no vuelves, se me van las noches, si no vuelves, si tú no vuelves, si no vuelves. Se me van las días y no vuelves, se me van las días y no vuelves Se me van las noches y no ves, si tú no ves Pa' pirate, mami, tienes que matarme, pa' rescate de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da Pa' pirate, mami, tienes que matarme, pa' rescate de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da ¡Ey, qué bien! Público... Lo habrá, lo habrá. Pero hay que valorar, por favor, hay que valorar la participación en la coreografía de nuestras invitadas, que cuando venían volvíamos, cuando íbamos venían. Lo han pasado muy mal, han sido momentos dramáticos. Pero ahora hay que llamar al perrucho, perrucho. ¡Perrucho, perrucho! ¡ around. Clavar. Clavar. Yo soy su capitero ¡Ay, mamá! Yo soy su capitero ¡Ay, mamá! Serrucho, 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 serrucho. Y estarlo quieto, serrucho, serrucho, serrucho. Y estarlo quieto, serrucho. Ahora llega una parte que no gusta mucho. Ahora llega una parte que no gusta mucho, pero bueno. ¿Qué? 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 Es que si la corto antes, ¿por qué la corto antes? si la cortes pues para que la deja tan larga no hay manera de acercar ahora venía una parte justo que le parece a ella que le gustaba mucho en parte era la que siga a ver cuál es no eso no era no era no era bueno vale que digo yo que habrá que entregar alguna atención a nuestro público hoy porque además les veo especialmente participativos si lo son hay un gran despliegue de laca y tinte bueno sonrisa juan también una gran sonrisa y les veo con muchísimas ganas es una tierra que quiero especialmente luego diré quién es yo también a mí dinamarca siempre me ha gustado no pero esa tierra siempre que hemos ido nos ha cogido maravillosamente ya lo he dicho por favor antonio puedes mostrar los restos del naufragio alguien ha perdido alguien ha perdido un trozo de zapato a ver por favor quien ha perdido un tacón una tapa una tapa pues alguna invitada no a ver y todo el mundo ocultando los zapatos a ver levanta pues alguien ha perdido la tapa mira has pasado miedo bueno recordemos una atención con nuestro público y juan y medio ha pensado en algo porque claro la fecha la navidad está ya la vuelta a la cena juan sí sí y el pensado fíjate bueno he pensado no han pensado las compañeras pues yo no pienso una piara de cerdos no me lo digas una piara de cerdos es lo que son no entre los cochinos y el príncipe encontró el zapato de cristal de nuestra bella durmiente ahí está la cenicienta cenicienta es la cenicienta incandescente mira la cara bueno público empezar a ahorrar por los regalitos una hucha de porcelana es una hucha de porcelana que te permite ahorrar hoy y ahorrar no ahorrar hoy y gastar mañana bueno y hablando de cuentos siempre hay alguien que no se conforma siempre dice una señora que ella no se la lleva que hay que donde está el probador señora bueno una vez repartido estos cerditos en forma de hucha para que podamos ir ahorrando de aquí a la navidad verdad sonara esa musiquilla nuestro equipo volverá a su lugar de trabajo ay bien Yo tengo que ahorrar, Juan. Bueno, por favor, vamos a comenzar esta sesión de Crónica Social que tiene como siempre la fantástica compañía de Nunca Bien Ponderado del inmarcesible e inabarcable maestro Tico Medina. ¿Está también? Ahí la tienen ustedes, oculta entre el follaje esta doña Carmen Paz. Atención en la pista central del Circo de la Tarde, la domadora, tigresa lideresa, doña Eva Ruiz. Eva María se fue buscando el sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de rayas Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia Sin la menor infurgencia, Eva María se fue Y por supuesto nuestro Juan y medio. Acerca la idea, que ya no vives conmigo. Vaya sorpresa, que venía conmigo, no me lo esperaba. Pero me gusta su libro, y acerca la idea, que ya no vives conmigo. ¡Qué público más animado! Te puedo asegurar que el público, Juan, tiene unas ganas de bailar y de pasarlo bien. No, no, no lo he dado ni cuenta, pero... Le digo una cosa. Algún día, maestro, estoy por probar a no hacer nada durante el programa, nada más que bailar y que cante el público. Y te digo una cosa. Oye, esto parece un circo, porque habéis empezado con el tigre. Totalmente. Con el tigre. Luego con el serrucho, que ya sabes que es el himno de los carpinteros. Luego la fierecilla domada. ¡Ay, la fierecilla está para ser un león vieja! El público. Luego los cochinos. El público. Los cochinos. Ay, Juan, yo quiero un cochino también. Es verdad, es verdad. Y luego el mono. Sí. Hombre, todos tenemos un papel en este circo, porque yo estoy pensando... Tú eres el taquillero. No, yo había pensado en ese tonto... Hay dos tontos abajo. Pues hay uno que se hace el listo y otro que se hace el tonto. Claro. El que parece que va de tonto, pero que es luego el más listo. Efectivamente. Eso es lo que más o menos lo sé. Pero os voy a pedir un favor. No me uséis la palabra bomba hoy. No. Porque he venido en el AVE. Es verdad. Es verdad. Y ha sido un susto esta mañana que no te puedes imaginar. Cierto. Me han tirado... Me han llevado a una esquina. Digo, que yo no he sido. Dice, no, señor Medina, es porque tenemos que cuidar de usted y tal y cual. Y era porque había un aviso... Hay que ver la gente. ¿Cómo es la gente? Había un aviso de atentado, ¿no? Y por lo visto, pues sí, es verdad que había una mujer que llevaba una especie de cinturón. Llevaba un cinturón cuya hebilla... Era una granada. Una granada. Tú sabes lo que me ha pasado a mí en la guerra del Irak. En Bagdad, una noche que escapábamos de Bagdad, camino de la libertad y de la verdad, pues encontramos un tanque arruinado en un camino. Y en el tanque bombardeado, pues a la puerta había un iraquí muy listo, que había instalado una especie de mesa. Y al que llegaba le vendía un cacho del tanque aquel. Decía de como... Como si fuera un... Un recuerdo. Un recuerdo. Un souvenir, la palabra. Bueno, pues al llegar... Me tiro de aquello, no de miedo, sino que me bajo, y digo... Dice... Y entonces va el Medina y le dice... ¿Tiene usted granada? Y dice el tío, el pájaro, pasa que lo estoy viendo, dice... Granadas de... O de... Digo, no. Granadas de... Para llevarme al... Yo. Granadas. España. Y dice... No, no, no tengo granada de... No cae nada, Delsa. Pues esta mañana nos han avisado que la chica... Había una chica que llevaba... Una especie de... Cinturón. De cinturón. Cinturón de explosivo, con una granada... Pero es que la granada por fuera... Parecía una granada... Con forma de granada. Pero en forma de granada. ¿No sería una maniobra para despistar, Juan y medio? Porque aquí... Niña, lo que ha sido es horroroso. De verdad. No es de miedo. No es de miedo. Pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Bueno, estábamos hablando de música... ¿Pero qué música ponemos ahora, público? ¿Qué música? ¿La ponemos de pésame así? No, de pésame. Joder... Oye, no. A lo mejor hay que poner algo alegre así para el cuerpo... Para que la gente... Bulería, bulería... No dentro del alma mía... Eso es el... Pero es que estas cosas tienen parte triste también y melancólica. Melancólica. Atención, porque estamos hablando de un terremoto en el interior de la Casa Real. No se esperaba. Perdón, perdón. Yo me he quedado. ¿Cómo te has quedado? Que tú ahora mismo me pinchas y te doy una guanta por pincharme. Claro. Para que me pinchas a mí, pincha a tus mulas. Claro, claro. No te pinches, Juan, pero es que sin duda es... Atención, porque ya, y sin mayor dilatación... Si no dilates más, por favor. Que no dilates, sino dilatación. No quiero dilatar más. Estoy ya en tres centímetros. Sácanos de este sin vivir. Lo van a sacar ellos los expertos, Carmen y Tico, porque sin duda es la noticia de hoy en la Prensa del Corazón. Una revista saca en portada que la infanta Cristina... ¿Estáis preparados? Sí. ¡Prepara su divorcio! A la infanta Cristina se le rompió el amor. Se nos rompió el amor. De tanto usarlo. De tanto loco abrazo. Sin medida. Regalarnos por completo. Pero vamos a ver, ¿cómo vamos a decir de tanto usarlo? Si lleva al pobre Hurtangarín en la cárcel lo que no está escrito en los papeles. No, de tanto usarlo antes. No, perdona. De tanto usarlo, de tanto abusarlo antes. No, que voy a decir una cosa. ¡Mentira! De entrada y así redondo. ¿Así les mientes una noticia de alcance nacional con esta rotudida? Miente y lo siento por una razón, porque Lecturas es una... Generalmente es una buena revista. Pero yo he consultado con la gente que sabe de esto, que está muy cerca de esto. Y aparte de que ha habido ya una negación a la historia del abogado Miguel Roca, diciendo qué cosas dicen. Es que, vamos a ver... No me atrevo a decir que es un invento, pero sí me atrevo a decir que es mentira. No es posible que una mujer que tiene a su marido en la cárcel, por causa justificada, eso también es verdad, que es que pueda decir ahora, en este momento terrible y dramático y tremendo, el que va a dejar el marido. ¿Qué sería de esta historia? O sea, nunca lo ha pensado. Nunca lo ha pensado doña Cristina esa historia. Pero Tico, se argumenta que no es tanto por la estafa, el dinero, etcétera, etcétera, sino porque... ¿Se lo exige la Casa Real? No, porque, a ver, supuestamente sería una condición de la familia real para que volviera a formar parte de ella con plenitud y entrar y salir, que eso yo me cuesta creerlo, pero yo lo que no sabía, y decirme esto, que le fue infiel con la mujer de uno de los testigos de su boda. Sí, a ver, ¿os acordáis que hubo un juicio que Iñaki Urdangarín denunció a ocho medios de comunicación, que por cierto perdió esa denuncia, porque se habían desvelado unos correos privados donde se desvela precisamente unos correos que él mantiene con una chica que forma parte de su grupo de amigos. De hecho, ella está casada con otro exjugador de balonmano y los cuatro salían juntos por Barcelona. Entonces, salen a la luz unos correos donde él planea citas con ella, que la echa mucho de menos... ¿Cuántos años hace de eso? Eso fue en el año 2003. Y hasta la pena salieron a la luz con el caso Nos. O sea, salieron a la luz todo cuando empieza a surgir el caso Nos. Entonces, es verdad que eso salió y que produjo bastante dolor y ahí ya se dijo que ella se iba a divorciar, pero nunca se divorció. Ahora bien... Efectivamente, la publicación es una noticia de nuestra compañera Pilar Eire, que bueno, sabe que ella vive en Barcelona. Se supone que tiene a lo mejor algún tipo de contacto con ciertas amistades de la infanta Cristina, pero hasta ahora... O tal vez conozca al abogado. No, no, porque al revés, porque ahora verás, el abogado justo esta mañana, Miquel Roca, ha salido diciendo que niega rotundamente la noticia, que es falso, que no tiene dónde atarse, no tiene ni pies ni cabeza. Y luego ha dicho también que no descartan hacer un comunicado desmintiendo esta noticia. Eso es Miquel Roca. Por otro lado, la infanta Doña Pilar también ha hablado, que es nuestra corresponsal preferida. Y entonces ella ha dicho, como ella también estuvo con la infanta Cristina en el 80 cumpleaños de la reina Sofía, pues con respecto a este tema ha dicho que es una mentira muy gorda, que es una mentira muy gorda, que es verdad que si ella no es capaz de saber qué ocurre en el interior de un matrimonio, porque no conoce ni el de sus hijos, que le más ha llegado, que el de sobrinos menos. Pero que ella la encontró muy feliz y que no cree que se vaya a divorciar. Vamos a decirlo de otra manera, que no es verdad. Vale, vale, estupendo. Pues sigue, sigue. Es más fácil, es más fácil. Igualmente, Tico, nos desmiente esa noticia, pero bueno, en cualquier caso siempre contaría con el apoyo de la familia y sobre todo de su madre. Mi sargento, mi sargento, porque está vestida de sargento hoy. Mira, de sargento imperial del tiempo de los Úsarés. Es una prusiana, ¿por qué? Prusiana. Porque le da la gana. Porque le da la gana. ¿Cómo vamos ahora, en este momento precisamente, cómo va la propia Casa Real a permitirle lo único que le faltaba a la Casa Real? Que dijera, si será grande la ambición que ella prefiere estar en la Casa Real a estar con quien ha sido, para bien y para mal, infiel o fiel a los veintitantos años. ¿Cuántos años ha sido? A ver, se casó en octubre del año 97, la infanta doña Cristina. Pero bueno, vamos a ver, Tico, que todas las parejas se pueden romper, o sea, que pueden llegar al final, que no sería la primera ni la última vez. Y es cierto que hubo cierto momento en que la Casa Real, precisamente, según las informaciones que salían, presionaba para que la infanta doña Cristina se separase de Iñaki Urdangarín. Vale, pero atención, porque doña Sofía, ¿qué ha conseguido? No le faltaba a la Casa Real, nada más que eso, nada más que eso, nada más que eso, nada más que eso. Como decíamos, ha conseguido lo que, bueno, lo que no consigue una madre, desde luego, doña Sofía sí que lo ha conseguido. Hace tiempo que esperábamos que por su ochenta cumpleaños lograra una foto y reunir a toda su familia. No hay nada más lindo que la familia, mira, amado por la lato de la voz, sentir en partida la misma sangre, sentir en uno todo el corazón. Ahí estamos viendo ya de fondo esa foto tan esperada. Ya saben, el pasado 2 de noviembre, doña Sofía cumplía 80 años, lo celebró en un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela. Y esta es la foto que esperábamos todos. Solo ha conseguido todo, niña, lo ha conseguido todo el rey, ¿no? Porque tenía interés en esta historia, pero es un retrato, no el otro. Lo más triste de toda esta foto es la pierna del rey emérito, que es una demostración clara, se ve perfectamente. Sí, 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 se ve perfectamente y a mí me da mucha pena porque es prácticamente lo que tira más fuerte. Pero es una foto histórica, desde el 2011 no se producía esta foto. Yo no sabía que hacía siete años que no se conseguía juntar a la familia. Y yo creo que, mira que no soy de criticar los vestidos, pero no me digas que la reina Leticia no parece la señorita Rottenmeier. Va a la escuela, va a la escuela. O miércoles de la familia Adams. Totalmente. Bueno, vamos a ver. Sí, sí, es una maestra de auxilio social. Hay una... Leyendo un poco en la foto, porque la foto dice muchas cosas, hay un dato muy interesante, que es que quien tiene al lado el rey es a la reina, por supuesto, pero quien tiene a la futura reina, aunque sea dentro de 20 años, pues es real. Ahí está la historia, ahí está la historia, o sea... La mano unida. La mano unida, pero sobre todo el hecho físico de la foto. Quizá... ¡Qué bonito, qué bonito! Ha estado bien, muchas gracias por el efecto. Bueno, esa es una foto, esa es una cosa que dice mucho. Y van todos de color, menos la reina Leticia. Yo digo de las mujeres, todas con colores muy alegres. Con la ropa... Y luego tiene un rictus extraño. A lo mejor al ver esta cara han dicho se divorcia. Sí, sí, sí. Bueno, tú sabes que han hecho... De estas fotos han hablado hasta a nivel internacional, han hablado del París Max y el Bunte. Y el Bunte me ha hecho mucha gracia, porque dice, y nos preguntamos quién es esta niña tan sonriente, no saben que es la hija de la infanta Cristina, no tenían ni idea. ¡Qué fuerte! Se lleva el pelo como se lleva ahora, ¿no? Y han dicho que se han rubido todos gracias al rey Felipe, al rey Felipe. Hombre, claro, es que ahí no se hace nada sin que lo digas al rey Felipe. Sí, el mago creo que ha sido la reina. Como aquí no se hace nada sin que lo diga Eva Ruiz, que atención, tiene que hablar de algo, para lo que debemos estar preparados como personas humanas. Vaya día que llevamos, eh. Vaya día que llevamos. Esto va a ser difícil levantarlo ya después de esto. Muy difícil. Pero por Victoria Federica. ¡Dilo! Está impresionado. Está pasando un guinario, porque por lo visto parece ser que se queda al final sin su puesta de largo. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! No ha habido... Y eso nos tiene... Hombre, nos tiene que preocupar mucho más que lo de la hipoteca. Oye, pero es que os cuento. Pero es que aquí hay un poco de confusión, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay algunos periódicos que dicen que sí que va a haber puesta de largo, que va a ser el día 9 de noviembre, y sin embargo hay otros que dicen que no, y que incluso el propio Jaime de Barichalar ha dicho que no se va a celebrar puesta de largo. Carmen, ¿podemos dejar este tema a aquellos que es otra noche sin dormir? ¡Otra noche sin dormir, no aguanto! Sí, y a mí pasa igual, ¿eh? Y de todas esas cosas te digo, vamos a hablar de otro tema, porque hay alguien que sí que parece que está muy contenta, y es Isabel Pantoja, que parece... Mira el público ya, ¿cómo lo celebra? Parece que el amor llega a su vida. Perdona, la más... Se me enamora el alma, se me enamora, cada vez que no veo, doblar la esquina, parece... No, 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 no os sentéis, no os sentéis. Mira. Le damos gracias al señor. Y quién es Él. Y quién es Él? Y quién es Él? Y quién lo da ese enamoro de mí. Y quién es Él? A creer que diga que al tiempo viviré. Y preguntale, por qué roba de un trozo de mi vida Es un amor Que me ha robado todo Oye, qué bien me está buscada esta canción, ¿eh? Esta canción No, pero voy a decir Pero quiere ser Niña, niña, una cosa, una cosa Una cosa Vamos a tener que presentar el programa a los Grammys Totalmente Es verdad Sí, porque estamos grabando No, es que parece un musical Totalmente Es prácticamente un musical Porque la música es vida, no levanta el alma Eso ha sido siempre mi intención Ya lo sé Se convierta en un musical En un musical Pero vamos a lo que vamos ¿Quién es él? Se llama Tato Comenzó hace unos meses ¿Tato? 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 Pero sí, creo que a este no lo conocía Bueno, este señor que estamos viendo Ni el Tato ¿Qué chiste más malo? De primero de gracioso, Juan ¿Pero quién es él? Bueno, él comenzó hace unos meses A trabajar en la finca Cantora Y bueno, es un chico para todo Vale 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 A ver, Carmen Vale Explícanos bien, Carmen ¿Qué es esto de un chico para todo? Bueno, pues que es manitas Vale Pero vamos a ver Vamos a ver Como que es manita Carmen, de mantenimiento Bueno, además Que lo mismo te hace una jardinería Que lo mismo te arregla una verja Oye, lo mismo Oye, me estoy poniendo coloreada Que lo mismo te lleva al supermercado Vamos a ver Vamos a dejar Vamos a dejar de cachondeo esta historia A mí me parecería muy bien Contalería, también Es verdad A mí me lo han dicho ¿Por qué no puede tener un novio Isabel Pantoja? No solo me lo salía No, no, perdona A mí me encantaría que tuviera su novio Hombre, yo no Es que no vas a poder dormir esta noche, Juan Pero sabéis que No, no puedo dormir con lo que se nos adecina Porque es que a partir de ahora Las clónicas dirán El Tato y la Panto Pero escuchadme Que la Pantoja lo ha desmentido Está expletando Vaya bien Pues ya no ha quitado la ilusión Bueno, por eso lo deja para el final Por eso lo deja para el final No, ha dicho Ha dicho que Espérate, palabras textuales Ha dicho que Han metido la pata y bien No hagan ustedes lo mismo ¿Pero eso quién le ha dicho? ¿Doña Pilar? ¿Por eso yo? Doña Pilar también ¿Doña Pilar? O sea, Isabel Pantoja ha dicho Que han metido la pata Los medios que han publicado esto Sí, que no es verdad Porque a la vez que sacan Esta historia tan bonita del amor Pues empezaron a decir que sí Ya ha salido alguna vez Ya ha salido Ya ha salido alguna vez O sea ¿Tato? Ese retrato sí lo he visto yo Ah, claro Porque llevo unos meses trabajando Y era su chofer a veces Ah, entonces Será por eso que yo veía Que la finca iba creciendo Bueno, pero que Sabes que a la vez A la vez que salió A la vez que salió Se están haciendo un puzdemón Se hacen un puzdemón Se hacen un puzdemón Madre mía Pantoja que sí Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ahora saludamos a un público Que de verdad da verdadero gusto Presentar a este público Que trae esa energía Esa gana de pasarlo bien De pasar la tarde con nosotros De participar De participar, Juan Y que vienen de una tierra Declarada Madre mía Qué suerte tenéis Qué envidia Qué me gusta Qué méritos Qué méritos Qué méritos también Eso solo lo consiguen Quienes pueden conseguirlo No todo el mundo Sí, señor Se postula mucha gente Pero ellos lo son de siempre Patrimonio de la humanidad Bueno, qué lujazo Es que no tienen más que ver Ahí tienen No tienen más que ver Desde su hospital Mira, este es Pasando por Santa María Que es una maravilla Sí, señor Y la Plaza Vázquez de Molina Ahí está Con los juzgados Que están ahí enfrente La finca esa que está Que han empezado a excavar Y resulta que no se puede tocar Porque todo es una maravilla Allí dentro Una de las plazas Renacentistas más bonitas Juan, mejor conservadas Con ese parador Que da La Feria Medieval También Que tuvimos la suerte De disfrutar Este verano He ido a vivir allí Un concierto A la Plaza de Toros Uno de mis artistas favoritos Le mando un saludo Cariñoso al Ayuntamiento Y al señor Barba Que ahí está Y qué bien se come La cantina también La estación La cantina de la estación La cantina de la estación Sí, sí Que hemos comido Muchas veces Muy bien Siempre nos han atendido Maravillosa Con las bóvedas de pañuelo Las más bonitas del mundo Ahí está Y qué loza también se hace allí O sea que tenéis de verdad Un lugar privilegiado Una maravilla ¡Húbela! Gracias, húbela Mira, mira los bigotes Anda, qué bueno Oye, muchas gracias Qué detalle Oye, qué bueno te veis Qué gracioso Ahí está todo el público Embigotado Qué detalle más bonito ¿Quién los desembigotará? El desembigotador Que los desembigote Buen desembigotador será Sí, señor Juan Bueno, ya se veía venir La WhatsApp que trae este público Pero también es gente solidaria Por tanto, traen el bigote Pero también vienen pertrechados Con un montón de kilos Para poder moverlo 111 kilos En total Y hasta la fecha 25.630 Por tanto, superamos ya Las 25 toledanas y media Juan Y mira Para la merienda Qué cantidad de botellitas de aceite Nos han traído Pan también Que nos han puesto nuestro nombre Juan Juan y medio Un montón de dulces De bollitos De verdad Qué gusto De rosquillos De bizcochos En fin Y aceites Sí, aceites Y una jarra Que voy a pedir por favor A nuestra bella azafata Antonio Que por favor La sitúe ya Por siempre jamás En la estantería En la estantería A ver Que la quiero llover Antes de que te la lleves Mira, mira Mira lo que pone ¿Verdad? Qué bonito Muy bien Preciosa es Pues colócala ahí Qué bien Tener esa estantería Llena de recuerdos De nuestro público Da un poco de reparo Porque parece que la meten En un nicho Pero no Tira eso Tira eso No, ya buscaremos Donde poner el muñecajo No, le tenemos que buscar Aquí a otro Juan y medio Ahí el hueco Hombre Bueno Pues muchísimas gracias Tiene muchísimos seguidores Desde que participó En Yo soy del sur Ustedes le van a conocer perfectamente Está con nosotros Isaac Bienvenido Isaac Hace poco estuve Hace poco Pero recuérdame La primera vez que fuiste ¿Qué edad tenías? Unos 10, 11 añitos Más o menos No tenía más Bueno, tampoco ¿Cuántos tienes ahora? 20 20 O sea, hace 9 años Desde entonces no has parado de cantar No, no he parado Participaste en este concurso En un concurso de la casa Yo soy del sur En el que fui más feliz Cuéntame tu experiencia ¿Qué tal? Yo creo que el boom de mi vida La felicidad de mi vida Todo Uno de los momentos mejores A toda tu vida Pero aprendiste mucho Porque claro Hay gente que va con tantas ganas Con tanta ilusión Que cuando llega allí Ven realmente Que se enfrentan a un jurado Un público Una cámara Cantar en directo Y cada semana me imagino Que el reto será más difícil Por tanto Era muy difícil Y además mantenerse en el programa Es muy difícil De cuenta que tú tienes que contar Con los votos de un público En este caso El público andaluz Y no solo andaluz Es que nos veían gente Desde fuera de España Extranjera Que era muy difícil Pero aún así Siendo tan difícil He pasado Aun con los nervios Estupendo Sí, sí, sí He pasado yo creo que La época Más feliz de mi vida En Yo soy del sur Yo soy del sur Me ha hecho No solo crecer como persona Sino también como artista Bueno, pues Te voy a pedir un favor Que te quedes aquí Un ratito con nosotros Porque nos vamos a publicidad Y nos hablo de su nuevo trabajo Y nos canta después de ella Venga, hasta ahora ¿Pero dónde vas con el pañuelo? Este Aquí estábamos 4 y 22 minutos de la tarde Te doy yo Y seguimos hablando con Isaac Que precisamente tenía que hablarnos De su trabajo Hoy nos traes un adelanto De ese trabajo Que vas a grabar dentro de muy poquito Un trabajo en el que Te acuerdas mucho de tus padres O está dedicada a tus padres Como un homenaje, ¿no? Un poco Digamos que es un homenaje No solo a mis padres Sino a todos los padres del mundo Porque al fin y al cabo Yo canto para un público Entonces yo A todos los padres del mundo Le dedico a esta sevillana Que he escrito yo Música y letra mía Bueno, ya la pueden disfrutar En YouTube también Es el adelanto De lo que vas a grabar en breve Estamos ahí Tenemos pensamiento De grabar un nuevo disco Poquito a poco Quiero ir poquito a poco No me quiero Seleccionando bien Exactamente Bueno, estupendo ¿Qué vas a cantar ahora? Pues voy a cantar una sevillana ¿Qué se llama? Que se titula A mis padres Pues cuando tú quieras Isaac Adelante Adelante Gracias Soy una afortunada En tener a mis dos padres, en tener a mis dos padres, yo soy una fortuna, en tener a mis dos padres, ellos la mía me han dado, sin importarle nadie a nadie. Me llevaron a la escuela, me enseñaron el respeto a los mayores del mundo, ahora soy yo quien los cuida con el amor más profundo. Son dos rosas de jardín, ellos son padres de coraje, a mí me delmeda a abrir, le pido a Dios lo más grande, que siempre estés junto a mí. Son mi fortuna la vida y el tesoro más preciado, el tesoro más preciado, son mi fortuna la vida y el tesoro más preciado. Le doy las gracias al cielo, por los padres que me ha dado. Señor de tierra y olivo, trabaja de luna a sol, con el sudor de su frente, pasaba frío y calor, vaya hombre más valiente. Son dos rosas de jardín, ellos son padres de coraje, a mí me delmeda a abrir, le pido a Dios lo más grande, que siempre esté junto a mí. Son dos rosas de jardín, ellos son padres de coraje, a mí me delmeda a abrir, le pido a Dios lo más grande, que siempre esté junto a mí. Son dos rosas de jardín, ellos son padres de coraje, a mí me delmeda a abrir, le pido a Dios lo más grande, que siempre esté junto a mí. todo lo más grande, que siempre esté junto a mí. Me enseñaron poco a poco a tener fuerza y voluntad A tener fuerza y voluntad Me enseñaron poco a poco a tener fuerza y voluntad La educación de mis padres yo no la puedo olvidar No hay padres como los míos, no hay más bellas miradas Tienen la cara ruda Mis padres son los pulmones que siempre llevo conmigo Son dos rosas de albín, ellos son padres coraje A mí en el mes de abril le pido a Dios lo más grande Que siempre estén junto a mí Que estén junto a ti, suerte en ese nuevo trabajo, en esa elección de repertorio Gracias Isai Mucha suerte, muy bonita la sevillana Gracias Muy bonita la sevillana Y muy emocionados que estaban sus padres ahí Veíamos imágenes de sus padres escuchando a esa sevillana Bueno, y a quien tenemos que ver en este momento ya Es a nuestros invitados que se preparan ya para contar sus historias Voy a empezar presentando a Carmen Buenas tardes Carmen Buenas tardes Lo contenta que puedes venir tú hoy, madre mía Lo feliz que está esta mujer Le fue bastante bien la tarde que vino para contarnos su vida Y hoy vuelve más contenta porque tiene una cita Con un hombre que al parecer ya le ha demostrado Que es tan cariñoso como lo que ella estaba buscando Ella necesitaba y quería un hombre cariñoso ¿Qué te ha demostrado? ¿Cómo sabes que es cariñoso? Porque se percibe hablando En las cosas que te dice Sí Se muestra cariñoso Es más cariñoso que yo ¿Y quién es más cariñoso? ¿Él o tú? Él ¿Y tú por qué no? Yo le digo un besito cuando me despido Pero yo no soy tan salamera Tan lanzano eres Tan salamera no soy Esta no es de Úbeda También te lo digo Las de Úbeda son Yo me veo querer Ella se deja querer Dice, bueno, buena táctica también Vamos a ver Pero colabora Hombre, también Luego vamos a estar muy pendientes de ese encuentro Hay que colaborar Saludamos ya a Raimunda Buenas tardes, Raimunda 73 años Tiene esta mujer que ha bailado también de todo El serrucho Sí, sí Ha bailado con nosotros Viene con mucho ánimo Viene desde Las Lagunillas Una aldea de Priego de Córdoba Sí Y tenía tan solo 17 años Cuando conoció al amor de su vida Con él mantuvo noviazgo por carta Luego nos contarán lo felices que fueron Sí, sí Y cuando más felices erais Te quedaste al cargo De dos De dos hijos De dos hijos De cuatro años Atención Ocho años de novios por carta Sí ¿Os peleabais alguna vez por carta? Pocas Pocas, pero también A ver, es como si te peleas por WhatsApp o por mensaje El público se... Bueno Bueno, no es lo mismo A ti te mandan una carta de Suiza en aquella época Y tardaba un tiempo Te cabreabas Tenías que esperar que la leyera y que te volviera Y a los 15 días decías tú todavía Ya se te había pasado A ver que me acuerde por qué me cabré hace 15 días Se acaban la carta Se acaban la carta, Juan Y la volvías a leer A refrescar La pelea por carta no era muy grave, ¿eh? No No, era peleilla Claro Bueno, esta mujer nos contará lo mal que lo pasó en esa época Sí, sí Y tras pasar 29 años sola Que se dice pronto Pues rehizo su vida con un hombre que finalmente no era como tú esperabas No Aquello no llegó a nada Hoy quiere volver a intentarlo porque necesita compañía Espero que encuentres el amor que necesitas y que buscas Vamos a empezar conociendo a Manuel Buenas tardes, Manuel Buenas tardes Esta mañana ya hemos hablado de una persona que conocemos Esa tiene la casualidad que el público es de Úbeda y él es... ¿Yo? De bollullo de la habitación Bueno, pero es casualidad o no? Digo, pero ¿qué te gusta un lío, Juan? Que no tiene nada que ver Oye, ¿hacía tiempo que no venía Úbeda y uno de bollullo de la habitación? Pues no lo sé Pues ya es casualidad Ahora lo miraremos aquí en el archivo que tenemos Bueno, Manuel, 69 años, bollullo de la habitación, Sevilla Nos contará que tras compartir 44 años de su vida junto a su mujer Pues no vales para estar solo No Has intentado rehacer su vida, no ha tenido suerte No ha tenido suerte Y en estos últimos 5 meses que lleváis sin compañía Dices que ya no aguantas más Particular la noche ¿Qué necesitas? Particular la noche Las noches se te hacen ya Sí, una eternidad Tremendas, una eternidad Vas a contarle todo eso con detalle ya, Juan Para eso ya te voy a dejar Todo lo que quieras Charlando con él El problema no hay ninguno Estás en tu casa Yo con tal de que no quieras tú que me coman tigre Tú lo que quieres que me coman tigre Que me coman tigre Que me coman tigre Que si no me va Se va la toma toda Un más chico Biencito Te voy por aquí Te voy por aquí Mi carne está brosa Si tú lo que quieres que me coman tigre Que me coman tigre Mi carne te rosa Entonces Me tomo la broma Vale, muchas gracias Muchas gracias al zoológico que nos ha traído estos tigres Vamos a comenzar hablando con Manuel Le recuerdo a este caballero de Boyullos de la Meditación Sevilla, 69 años Vido hace 8 Con dos hijos y dos nietos Que dice Necesito una compañera No valgo para estar solo Advierto que yo no valgo Ni para estar acompañado tampoco O sea, yo no valgo A ver, realmente Que no tengas en tu vida una mujer Viene a ser casi medio año Sí Vale, porque Enviudaste hace 8 Has estado casado Entre 36 años y 8 de novio O sea, 44 años Con la que fue tu mujer Sí Al año largo Conociste a la que ha sido tu segunda pareja Que ha sido un ir y venir Nunca ha terminado de cuajar Y ya hace casi medio año Empezamos muy bien Pero la cosa se fue deteriorando Ya había algunos encontronazos Público, ¿han oído alguna vez esto? Empezó muy bien Pero la cosa se fue enfriando Sí No a vosotros, no 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 Yo digo como para Sabiote Vale, como para Donadío Vale, como Torre Perojí Como para allá Vale O tal vez Baeza Pero lo que es Úbeda No Qué pena De gente En fin De día ¿Cómo te apañas? De día De día me levanto Me voy al campo Estoy en el campo hasta las dos y media A la una Vuelvo Me tomo dos o tres copas de mosto En el Caimán Después veo el programa Y ya después me voy a andar Y tengo un circuito Que ando aproximadamente ocho kilómetros Casi diario Y después ya voy a casa de mi hermana Y estoy ya allí hasta las diez de la noche Y ya pues me voy para mi casa Y después ¿Y ahí empiezan los problemas? Ahí empiezan Los problemas empiezan cuando despierto a la una A las dos de la noche Ahí es Porque me ha dado una pequeña arritmia Y me parece que voy a estar solo en mi casa Y ¿Y esa arritmia te sucede por el día o por la noche? La vez que eso me surgió por la noche Pero ya no has vuelto a tener ningún problema Estoy perfecto Claro que sí Estoy perfecto Es producto de una situación concreta Te lo digo para tu tranquilidad Sí, sí, sí Y no te preocupes Que no tiene mayores consecuencias Pero público Cuando el corazón se altera Te da una sensación Te da tal ataque de nervios Sí, sí, sí Yo soy también de los que conocen el tema Pero claro Él dice Me asusta Sí, sí Me pone nervioso Me pone nervioso Me preocupa Sí, sí Ese es el problema Bueno Lo has intentado por internet ¿Qué ha pasado en internet? O sea, en internet he estado cuatro días Y conocí a una mujer Y me dio el número de teléfono Y decía ¿De su marido? Hombre, de su marido no Porque Ah, vale, vale Porque dice que era viuda Que yo no sé si era verdad Si era mentira Ya no te crees nada Sí, ya crees Y entonces por la vi Y después en otra página Que era la misma Pero con 20 o 30 años menos Y la que conocí No, que la conocí por foto Por resulta de que Parecía que tenía menos edad Y después Esto me extraña ¿En internet que pongan una foto que no es? ¿A que no? No, que va Y era la misma persona Y digo, ya pues se acabó Y ya no he pinchado más Dice que en el programa Él cree que no hay engaños He de decirte Que son personas Todo el mundo puede engañar Por ejemplo Yo engaño mucho Tú me ves desnudo Y te echas a llorar Por ejemplo Hombre, para tanto no es O sea que la americana Y todo esto Disimula mucho Pero quiero decirte con esto Que las señoras que llamen Habrá personas extraordinarias Personas normales Y alguna persona Que no sea de tu agrado Pero en fin Vienes con el apoyo De tu gente ¿Qué ha dicho el personal Cuando ha dicho que te venía para acá? Pues nada Me está apoyando toda mi familia Mi CEO en particular Dice papá Nosotros nos vamos Porque nos da vergüenza Una prima que es profesora Y va a venir Pero como no puede dejar Los niños solo en el colegio Pues tampoco ha venido Tampoco Bueno, pero que te apoya Te lo han dicho explícitamente Oye, que no queremos Que estés solo y mal A mí lo que más me duele Muchos de esto Juan, es que Voy por la calle Y me saludan la gente Y me dan la enhorabuena Porque estoy ahora libre Y como lo está así Qué bueno Qué gracioso El caso es que este hombre Nació en Boyullos De la habitación El pequeño de tres hermanos ¿A qué se ha dedicado Tu familia? ¿Tu padre? ¿Tu madre? Mi padre se dedicaba Tenía campo Y después tenía un negocio De carbón Y teníamos tres casas Y en verano Como en aquella época Había un Ese exceso de carbón Se llenaba Porque en el invierno No lo había Y nada Y así Y eso ha sido Las tierras Y el carbón Y el carbón Tu madre ayudaba A vender el carbón Sí ¿Y tu hermana? Y mi hermana en mi casa Tu hermana en tu casa Y mi madre en un carro Y yo iba con el borrico Conocio nueve años Conocio nueve años Iba agarrando el borrico Por las calles Para que no se fuera Eso Mientras tu madre Entregaba el carbón Que le compraba ¿Cuánto se compraba? Tengo curiosidad Manuel Una familia por ejemplo Llegaba y te decía Manuel o a tu madre Señora Deje usted Depende de la gente Que había en la casa Había gente que compraba Un kilo y medio Kilo y medio Y diario Y diario Y otra Público Qué cosas En vez de comprar Por ejemplo Cinco o seis Y tenerlo guardado Estar pendiente Todo el día del carbonero A ver si pasaba Con el borrico Para comprarle un kilo ¿Y qué valía Un kilo de carbón? Me parece que valía Un kilo de carbón Valía Diez reales Diez reales Público Y de hoy para mañana Había que juntar Diez reales Para el siguiente kilo de carbón Madre mía Qué maravilla Su padre también Fue una persona Que estuvo de intermediario En la compra y venta De fincas De solares Llegó a reunir Una buena cantidad De metros cuadrados No habla de Tú no has pasado hambre Ni necesidades Ni estrecheces Si es verdad Que desde que eres un niño Ayudas en casa Como bien Como bien nos has dicho Y aunque te hubiese gustado estudiar ¿Estudias hasta qué edad? Estudio hace los 13 años Y mi padre Tenía capital Para poderme Darme Estudio Pero yo Me estudiaba A ecología Me estudiaba bastante bien Pero él decía Que estudiar Era Que era cosa de vagos Estudiar era cosa de vagos Era muy pocresista ¿No? Bueno No Lo que pasa ¿Sabes qué ocurre? Que la fuerza De un hombre No se medía Por su inteligencia Era la fuerza bruta El hombre Que tenía campo Que sabía manejar Las bestias Que sabía Cargar bien Una mula Que trillaba Que labraba Ese era un hombre Y el otro era Un señorito Y eso Era el error enorme Porque tú tenías capacidad Para haber estudiado Sí Pero era de puño cerrado Sí Eso me ha gustado Que tu padre decías tú Que duro que cogía Ese no lo veía más El sol Los billetes esos De 500 pesetas ¿Te acuerdas Del tío de la boina? Del tío de la boina Esa no salía más La luz pública Nunca más Qué maravilla Lo guardaba allí En la cómoda En la cómoda En la cómoda Otra vez está en la cómoda Vamos ahora La hemos tirado Qué fuerte A ver ¿Tu mujer la conocías? De toda la vida ¿Por qué? Porque mi madre Y su madre Eran las que más cupones Eseaba en bollillos No me digas Que no Mi padre Cuando mi padre Estaba acostado Me decía Toma el dinero Esto y ve a casa De Carmela Elo Que después fue mi suegra Toma Ve a Carmela Elo Para que te venda los cupones Porque después mi suegra Que echaba los cupones También vendía Vendía por hacerle Un favor al cuponero Y nada Y allí Estaba ya mi novia Bueno mi novia La que fue mi mujer Que ya era una niña Y terminaste fijándote en ella Claro En el principio Supongo que no hablarías De nada Pero con el tiempo Se fue fijando Tratándolo Y dice que Salir tampoco Se salía mucho Tú dices que lo que te gustaba Era ir a los bailes ¿No? Los gateques de aquella época ¿No? Y lo que a él le gustaba Era poner música Poner música Poner a este Como se llama A Jimmy Fontana En el mundo A los espectros A Tom John Vamos a ir por partes ¿Se acuerdan de Los chicos con las chicas? Los chicos con las chicas Che del fiesta Las chicas con los chicos Han de vivir Y estando todos juntos Deben cantar Los viejos pararán Y ni todo a mí Si modernizarán Les gusta marir La edad de piedra ya pasó Al menos por aquí Y yo contigo Qué bonito las letras Los viejos pasarán La edad de piedra ya pasó Fíjense ustedes Esto era revolucionario En aquella época Y los canarios Atención el cantante De los canarios Era Teddy Bautista El de la famosa Sociedad General De Autores de España Que saben ustedes Ha estado ahí En Ocupando titulares Luego estaban Del grupo Spectrum Que tanto te gustaba Samantha Smart Samantha Cuidado Y de los Por favor Los four tops Los Richard Biddell Vale y atención Que ha hecho hace poco Una versión flamenca Brutal De este tema Tom Jones Las caderas ¡Di Laila! ¡Di Laila! Y público para terminar Hay que resistir Resistiré Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos De la vida Sobre el fuerte Soy como el punto Que se dobla Pero siempre Sigue en pie Resistiré Muy bien Muy buen colofón Úbeda Úbeda Alquite Ha resistido Hasta el final De la canción Se hicieron novios Él aprovechó Que su suegro Era un sevillista De pro Y acababan De disputar El derbi Con el Betis Y había ganado El Sevilla Y dijo Ahora es cuando Le pido la mano De la hija En la peña De El San Martín ¿Y triunfaste? Se tomó allí Dos o tres vasos de vino Y me dijo Ten cuidado con mi nacia Ya está Primer beso robado Fue un día oscuro Aun siendo el Corpus Christi Que brilla más que el sol Sí En la carretera En la carretera Con un pequeño truco La llevabas del brazo No Suerto Pero le di que mirara Para las estrellas Y miró Cuando miró Te diste el beso ¿Dijo algo o se reveló? No, no dio nada Después ya repetimos Claro Evidentemente Al terminar la mili Este hombre Ingresó en el mundo del taxi ¿Cuánto tiempo has estado en el taxi? He estado 43 años Madre mía 43 años Se dice pronto Llegaste a tener varios taxis Sí Teníamos la casa Y dime una cosa Ya es la segunda vez En no mucho tiempo Que nos visita un taxista Y que prefiere el turno de noche Sí, porque hay gente Que le gusta en el turno de noche Yo siempre he hecho el turno tarde noche Porque cuando tenía campo Por la mañana se lo dedicaba al campo Y te dejaba el turno de noche Vale, vale, vale ¿A qué hora acababas por la noche? Yo a dos y media una Ah, vale, vale, bueno Porque tenía conmigo un relevo Trabajando por la mañana Vale, vale O sea que es razonable Era razonable Yo toda la noche conduciendo No, no Me parece tremendamente fuerte Ha llevado a personalidades Que te han colocado En situaciones un poco extrañas ¿Qué pasó con el Lebrijano? Compré un coche nuevo Le puse un equipo muy bueno de música Y resulta de que Cuando la monté a la familia Era en la feria Era para feria de Sevilla Y cuando eso iba peleando El marido con la mujer Y cuando llegó a la pasarela Me dijo que quitara radio Yo le dije que no la quitaba Y le dije, vaya, para aquí te quedas Y lo pasé allí Y al cabo de los años Montó al Lebriano Y esta historia que te he dicho Se la cuento al Lebriano Y dice el Lebriano Bueno, es que iba cantando Digo yo Un equipo de música muy bueno Yo iba cantando Gitana, gitana, gitana Dice, a ver, dale, dale, dale Y empezó el Lebriano conmigo a cantar En el Tassi Hasta que lo trae aquí Al Oteo, al Andalus Y dio el Lebriano Dio el Lebriano A dos músicos que venían De la orquesta esta de Tassi No grabó Ah, claro, claro, claro La orquesta andalusí Dice Dice que me iba a decir a mí Que yo iba a terminar esta noche Cantando en un Tassi Cantando en el Lebriano En un Tassi En un Tassi Una noche terminando Cantando en un Tassi Tras ocho años de novios Decidieron dar un paso más En principio quisieron Tener la casa En condiciones Tenerlo todo como corresponde Se casaron en su pueblo Con una gran boda Más de doscientos invitados Viaje de novios Pues a Cádiz A Marbella A Málaga Y dos o tres días en Granada Y después para Sevilla Pasando por Úbeda Bien hecho Tenían ganas de ser padres Sí No tardaron en ser padres Un año Lo que pasa es que Estuvo la cosa apretada Y ya dijiste ¿Para qué arriesgar más? Cuando mi mujer Estuvo el niño chico El más chico que tengo ¿No? Pues tuvo una hemorragia muy grande Y entonces Pues tuvo Tuvo Cogida ¿No? Y entonces decidimos No tener más niños ¿Para qué arriesgar más? Para qué arriesgar más Teníamos ya dos niños Y no quisimos arriesgar Dice este hombre Mis hijos me han hecho Nos han hecho muy felices Habéis sido una familia unida Y seguimos muy unidos Ayudando en todo Se han quedado con los Con los taxis Con los taxis Estupendos Y un matrimonio Que tú no dices Bueno que estuvo bien O bueno Sino maravilloso Maravilloso Fue un matrimonio De algo fantástico Juan Llegaba a la feria de Bolle y Yu Yo no trabajaba en el taxi Ningún día Estaba en la feria Llegaba a la romería Y cuando llegaba a la romería Pues tampoco trabajaba El sábado El domingo Y el lunes Y después para Semana Santa A ella le gustaba mucho Iba con ella A la Semana Santa Aquí a Sevilla O allí en Bollillo En la Semana Santa Que había Y siempre con la familia Y de manera cipenda Sí, sí, sí Bueno cuando tocaba campo O playa O cenar o tomar algo Siempre estuviste con tu mujer Y con tus hijos Esa ha sido tu vida Aunque a ella le gustaban Más las reuniones familiares Sí No era tanto de salir A ella le gustaba ir al campo Y hacer algo de comer en el campo Mejor que salir a comer por ahí Bien público Y como tantas personas Que nos visitan cada tarde A lo largo de todos estos años Hay un denominador común Que la vida es así Pero que a mí me da mucha rabia Y siempre llamo la atención sobre ello Todo el mundo Pospone El disfrute A la jubilación Todo el mundo dice Cuando me jubile Entonces ya verás tú Cuando yo me jubile Es cuando ya verás tú Y ya verás tú Y ya verás tú Que te vas O llega la enfermedad O llega la soledad O llega Público Es inevitable Las ganas De Que no he caído yo en esto Hay una fotografía Compañeros En internet Estupenda De un gondolero Con un matrimonio Absolutamente muerto de sueño En una góndola El gondolero sabe qué hacer No sé si la encontraremos Un matrimonio de personas mayores Que han salido a hacer turismo Y que como ustedes saben Madrugan Los llevan Los traen Los suben Los bajan Los llevan Pues han llegado a la góndola Y con él No vieron nada de Venecia Estuvieron durmiendo Todo lo que duró El paseo en góndola Porque no tienes La misma fuerza La misma salud Entonces Viaje que se pueda hacer No hay que esperar A jubilarse O esa reunión Esos amigos No esperemos a jubilarnos Siempre tuvo inquietudes Nunca abandonó a su familia Este hombre que ha sido Entrenador del pueblo Sí Del equipo del pueblo Varias veces También entraste en política Esta tu mujer Ahí fue donde tuvimos Un encontronazo Porque ella no aceptaba Que yo me metiera en política Y como me metí en política Pero bueno Fuiste concejal Es que después Sí Pero es que también Me metí en el gremio De Artasi hasta aquí Porque Pero nunca Desatendiste a tu familia No Pero también Perdía mucho tiempo Para los demás Y dejaba Artasi Parado Para defender Los intereses De los demás Bueno Tu mujer enfermó Sí Joven Con 57 años Sí Pero ¿Qué pasaba ahí? Porque no quería Ella no quería nunca ir al médico Entonces ella tenía Un bajillo muy fuerte Y le digo Veíte hace una analítica Yo no voy Yo no voy Y me delas Total Un día ya Vine de trabajar A las 3 A las 4 de la mañana Y me llamó Y me dijo que Que no se encontraba bien Que la llevara al médico Que esto para Para que ella te lo dijera Fíjate cómo estaba Y entonces fuimos al médico De cabecera Y le dijo al médico Señora Me hacía bueno que venga usted Un haber médico Y la mandó a la juencia Y en juencia le dijeron Que tenía anemia Volvimos otra vez al hospital Y seguía con la anemia Entonces como no había solución Pues llamé a una familia mía Que estaba en un hospital De Sevilla Y entonces le digo Primo Mira A la niña se le pasa esto Dice Primo Pues tráetela para acá Te pregunto ¿Tiene este síntoma Y este síntoma? Y tú dijiste Sí que lo tiene Dice pues tráetelo Y entonces cuantito Que llegó y la vio Le hizo una analítica Y la ingresó Y una vez que la ingresó Pues ya le detectaron La enfermedad Le detectaron Que tenía Una Una cirrosis Una cirrosis Jamás había probado alcohol Pero el problema Es que tenía Una hepatitis De las malas Y ahí comienza La peregrinación De hospital En hospital Dieciséis días Ingresado Para empezar a hablar Este hombre Que no se separó De ella En ningún momento Y un día Esperando En estancias cortas Del hospital El médico Lo llamó aparte Y te dijo Que todos los intentos Por parar la enfermedad No había solución Y que tenía Dos años y medio De vida Entonces en esos Dos años y medio De vida Pues intenté Disfrutar con ella Todo lo que pudiera Ella tenía Muchas ganas De ir a hacer Leopoldo Nos fuimos Una semana a Granada A ella le gustaba La costa del sol Nos fuimos Y ya empezó Ya a no tener Ganas de salir Que no quería salir Que no quería salir Pero es que tú Te propusiste Que no supiera Tú no has descargado Esto en nadie En nadie Yo no se lo dije a nadie Porque yo Ni a tus hijos Ni a mis hijos Ni a mis cuñados Ni a sus hermanas Ni a mi hermana Ni a nadie Yo no se lo dije a nadie Es más Vino el sacerdote A darle los últimos auxilios Y tú ya Te llevaste el sacerdote Aparte ¿Y qué le dijiste? Pues yo le dije Que mi mujer Estaba En pleno conocimiento Y que si yo le decía Que le diera La extrema opción Ella iba a saber Que se moría Y que yo ese disgusto No se lo daba Yo ese disgusto No se lo daba Y le dije que no Que no se lo daba Pues yo también le dije Es que yo En esto no creo mucho Entonces yo ese disgusto No se lo doy a mi mujer Y dice Pues vale Pues tiene usted razón Y lo dejó Y se fue por donde vino Claro Es que No quería que lo pasara mal Y no quiso Certificar Estar a ser certificado De la muerte Eso es que te vas Su mujer falleció En el año 2010 Tras una dura batalla Contra la enfermedad Y él reconoce Haber cogido Algo O mucha Depresión De hecho te dieron De baja Pero a ti te mataba Estar en la casa Entonces le pedí al médico El alta voluntaria Y me fui a trabajar En el taxi Porque en el taxi Habla con un compañero Habla con otro Habla con otro Habla con otro Y está uno más distraído Que si está en casa Y hablando Hablaste con Balvino Invitado al programa Que te presentó Una señora Y comenzasteis Una relación Empezamos a salir Que empezó bien Pero como tú dices Se enfrió La convivencia Ahí estaba Balvino Que lo tenemos en pantalla Míralo Ahí está Ahí está Ha hecho un fenómeno Es que nosotros Le decíamos en el gremio Del taxi El madrile Pues ahí está el madrile Vamos a decir Que Manuel vino al programa Decidió a encontrar Una buena mujer Hace ya medio año Que está completamente solo ¿De qué edad? Entre 60 y 70 años ¿De dónde te gustaría Que fuera? Hombre Entre más cerca De por aquí mejor Al Jarafe Sevilla Huelva Pero vamos Que sea de donde sea Si fuera de donde sea Pues cuestión toda Eso sí Activa y con inquietudes Te gusta conversar Y te gusta conocer mundo Y te gusta Desde luego Que le gusta el campo No para trabajarlo Para disfrutarlo Y una mujer respetuosa Y cariñosa Sí, sí, sí Porque Bueno Pues vamos a saludar A esa mujer, ¿no? Venga, vamos Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Juan Nombre, por favor María Muy bien, María Te dejo hablando con Manuel Adelante, Manuel Pregúntale Gracias ¿Qué hay? Buenas tardes Gracias por llamar Hola, Manuel Muchas gracias por estar ahí Muy bien ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien ¿De dónde eres? De Sevilla Ah, de Sevilla Muy bien ¿Y qué estado tiene actualmente? Viuda 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 Vale, pues muy bien No sabes los años ¿Cuántos años tiene? 66 66 Muy bien ¿Hijos? Tres Pero conmigo vive una mamá Y le digo a Cada vez que ella tiene tiempo Entonces ella Cuando viene aquí Lo demás ella es independiente Muy bien ¿Estás bien? ¿De salud? ¿Eres una mujer activa? Sí, sí ¿Con inquietudes? Yo he estado trabajando Hasta hace un mes Vale Pues, oye Estupendo en principio María Una mujer Respetuosa y cariñosa Todavía Ahonda más En lo que este hombre Anda buscando Todavía se aproxima más A la idea que él tiene Le vamos a dar tu teléfono María Y ya Manuel Estáis relativamente cerca Tú tienes tu vehículo Tú puedes ir y venir O sea que Yo creo que esto Va a facilitar Que os conozcáis Primero telefónicamente Y luego en persona Y después en persona Y si la cosa va bien A Úbeda de viaje de novios ¿Vale? Vale Un beso María Buenas tardes Un beso guau Un abrazo Gracias por llamar Bueno Raimunda ¿Cómo lo llevas? Bien ¿Pero estás nerviosa? ¿Estás tranquila? ¿Cómo estás? Pues yo me los he dejado En mi casa Con nervios digo Lo tenemos Tenemos una foto Público Miren imagínense Hemos dejado top A la jubilación Y ya hemos ahorrado Y ya hemos llegado A Venecia Hemos dejado el coche Si hemos ido en coche En unos aparcamientos Que hay a las afueras De la ciudad Y ya has llegado Al límite En el que te coge Un vaporeto Te mete por el gran canal Llegas al puente De los suspiros Ahí te está esperando La góndola De los turistas Con la camisa rayas Y el sombrero de paja Con la cinta Amarrada Al cráneo Y te saca el gondolero Y entonces tú Que vienes reventado Te pasa esto Muerto Dime tú Que van a ver Del gran canal Ni de San Marcos Ni de Yudeca Ni de nada De nada De nada Yo lo siento bien Pero mirad por favor El gondolero El pobre Como diciendo ¿Qué hacemos? Es verano Han comido copiosamente Van en manga corta Por los canales Por los canales El gondolero Se ve que ha cobrado Eso sí Porque si no Estaría más nervioso Se han tomado Dos copas O tres Del ambrusco Y ahí está Y luego el limonchelo Y cógete Los callejones estrechos De Venecia Y resulta que Está fresquito Y el balanceo Y tal Y esta es la salida A la laguna grande Desde uno de los canales Que te ven 12 millones de turistas Y te hace fotos Hasta el gato con botas Que pasaba por allí Y se ve En el mundo entero Y dice Mi abuela Y mi abuelo Ahí está En fin No esperéis A la jubilación Ahí tenéis La moraleja Raimunda Viene de las lagunillas Priego de Córdoba Tiene 73 años Viuda Hace ya 38 Con dos hijos Y seis nietos Esta mujer Que dice Me gustaría tener Alguien que me pregunte Pues cómo te encuentras Cómo estás Cómo va Buenos días Buenas noches Lo que fuera Realmente Es cierto Que llevas 38 años Viuda Pero no sola ¿Sola cuánto tiempo llevas? Sola llevo ahora Cinco Cuatro o cinco años Te quedaste sola Al enviudar Con tus dos hijos Y en un principio No quisiste Ahora lo contaremos No querías No, no, no Yo que va Te quedaste como yo Que no quería hombre No Tus hijos ya estaban colocados Cuando empiezas a intentar salir Ya veremos Hasta qué punto Cuánto tiempo Has llegado a llevar el luto Que me he quedado Me he cabreado contigo Un poco Que lo sepas Porque tiene guasa Pues ya vas Tú mío se rompió Un pie con Ya lo contaremos Lo contaremos El caso es que esta mujer Estuvo cuatro años y medio Con este señor Y luego sabremos Por qué Quedaron como amigos Pero la pareja se acabó Sí En estos cinco años No sé si has intentado Rehacer tu vida Si ha habido pretendientes Si no los ha habido He llamado aquí Después broma algunos Y unos No me han llamado Otros me han dado la gracia Otros he hablado No Era lo que yo iba buscando Sales poco Poquísimo Bueno, así Ahora ya Debo que salgo así A los viajes Del hogar Pero, ¿y en los viajes No ha aparecido Un macho ibérico? ¿Qué va? ¿Y no hay machos? ¿No hay machos? ¿Machos no hay? ¿De verdad que quedamos? ¿Tampoco machos? Yo por lo menos No, no lo he visto Digo ¿Qué quedamos? César es de los morancos Y yo Ya está Eso dice él Digo que vayan a los viajes Hombre Bueno Pero miren público Porque me llama la atención esto Los hombres que se sientan aquí Dicen Yo no voy a los viajes Porque no va una mujer sola nunca Y las mujeres que se sientan Dicen No va un hombre solo nunca Y digo yo Agencias de viajes Sí ¿Por qué no organizáis Autobuses Igual que los Pero para single Para personas solas De mujeres y de hombres? ¿No? Porque luego a lo mejor Les es de provecho El consejo Que les va a dar La consejera domadora Más me gusta Esto es una maravilla de cama Lo mires por donde lo mires Desde 12 euros al mes Tienes en tu casa Estos 6 fantásticos productos Y ojo Con la calidad lo mónaco El colchón El mejor Todo un criolátex natura Viene con un resistente somier Que presume de ser El soporte perfecto Para tu descanso Para cuidar tu colchón Incorpora Un suave Y ligero Cubre colchón Añadimos además Estas fantásticas almohadas Mira que gusto ¿Qué más necesita nuestro descanso? ¿Unas sábanas? Pues también las trae Mira que bonitas Puedes elegir Entre distintos colores Y todas llevan el logotipo De lo mónaco Que detalle más exclusivo Y como broche final Tienes este dredón Ligero Para que no te agobies Pero muy calentito Para sacarle todo el partido Durante todo el invierno Y mira Es reversible Para usarlo Como más te guste Y lo creas o no Toda esta cama al completo La tienes desde solo 12 euros al mes No te quedes sin la tuya Solo tienes que llamar Al 984-24-54 Al 984-24-54 Esta semana estamos en las fiestas de la calle Muy bien Estamos aquí Muy bien Acompañados por el público Que hoy nos llega De Úbeda Que se están portando De maravilla Tal es así Que muchos de ellos Tal vez no vuelvan Al tercer grado En la prisión Han redimido Parte de su condena Con esta visita Esta tarde Y estábamos hablando Con una mujer Una mujer que viene al programa Que fue líder En el mes de octubre No Eva Y en el mes de noviembre No Eva Vale, gracias Eva Total Reymunda de las Lagunillas Priego de Córdoba Ahí está la domadora 73 años Viuda Hace 38 Dos hijos Y seis nietos A quien le gustaría Tener compañía No le gusta vivir sola Pero Este estado para ella Indeseable Ya dura cinco años Nos ha estado contando Que quedó viuda Muy joven Que luego conoció a un señor Y que no ha llegado A buen puerto Sale poco Tal vez para andar Ha llamado a señores del programa Pero no ha cuajado con ninguno Igual que hay personas Que nos dicen En otras ocasiones Pues oye Yo estoy sola de día O yo estoy sola de noche Tú estás sola Siempre De día y de noche Claro Aparte de que vaya a andar Con alguien O lo que sea Dice esta mujer Si yo me pongo mala de noche No tengo quien me socorra Es verdad Organízate Ponte mala de día Es que yo vamos Más fácil A ver Sugerencia Si te puedes poner malo de día ¿Para qué te pones malo de noche? Ya que eso no lo había pensado Claro Es que es verdad Organízate Eso es organizarse Eso es montarte tu agenda de la semana Me pongo mal a las siete el jueves Ya está Es verdad Bueno Bueno el caso es que Estás sola Sus hijos Pues tienen Sus vidas Su trabajo Y su casa Y su vida Y la que estoy sola Soy yo ¿Qué te pasa con el invierno? El invierno es peor Porque se vuelve tu noche Casi La noche más larga El día más corto El día que llueve Tampoco puedes salir Ni andar siquiera Y entonces Es que Que se complica la cosa Luego ¿Cuántos habitantes Tienen las lagunillas? Unos 600 700 Me parece que tiene Público En una En una localidad Con tan poca gente Cuando todo el mundo Cierra la puerta Y cierra las ventanas Claro Claro Que es que Mira No es lo mismo Y no es broma Entre una gran ciudad Que no conoces a nadie Y un pueblo pequeño Que se conoce todo el mundo Hay ciudades Y lo digo Porque estáis aquí vosotros Como Úbeda Que son una auténtica maravilla Con las calles peatonales Con las plazas Con los parques Con los paseos que tienen Es que ¿Cómo va a ser lo mismo La calidad de vida vuestra? Claro Que la calidad de vida De otras personas Que es que ¿Dónde vas tú en tu pueblo? Eso Además En un sitio de eso Hay gimnasio Hay No, no Hay de todo De todo Y ahí no hay nada Absolutamente Úbeda hay de todo Absolutamente Hay hasta gente Allí en Úbeda Claro Bueno, la he visto yo Me vais a contar Pero en un pueblo pequeño Os conocéis todos Que lejos de ser una ventaja Parece que es peor Sí A veces Una ventaja Porque Si te trompiezas Y él le dice Buenos días Buenas tardes Cuidado Que ahí donde la veis Agarra su coche Y te vas ¿A dónde te vas con tu coche? A buscar setas O espárragos Y miren qué gracioso Ella se monta en su coche Va sola A coger setas Y no piensa Que se va a poner enferma Cogiendo setas No, me acuerdo ¿Eh? No, ni que me voy a caer Ni nada Nada, no se te ha pasado Por la cabeza, ¿no? No, no, no Pero llegas a la cama En tu casa A reguario Y dices ¿A que me pasa algo? Para que veas Que es lo canalla Que es la mente Eso es verdad Estás conduciendo Puede empezar a llover Te metes por un terreno Con el coche Por una cañada Te puedes caer Las setas No están normalmente así Para que las cojas tú ¿Qué va? Las setas hay que buscarlas En los ribazos Debajo de los pinos Todas estas cosas En las cañas En las cañas Y ahí no te pones mala ¿A que no? Bueno, pues piénsalo Como yo voy con la mente A ver si veo la... Pues eso Eso es lo que pasa Que la mente es muy canalla Bueno, lo que es evidente Es que es una mujer activa Inquieta Que le gusta hacer cosas Y... Yo he hecho de todo Y haría... Menos robar Menos robar Bueno, que no te han pillado O loco No me han visto lo que sea ¿De qué os reís? Yo Todo el mundo ha robado ¿Vosotros no habéis robado Nada en vuestra vida? No Sí Todo el mundo ha robado algo Una flor Un huevo Un... Un huevo no Bueno, un testículo Lo que sea Una fruta Sí, eso sí Pero bueno A eso yo no le he robado Tenida en una aldea De Priego de Córdoba Las Lagunillas Cuarta de cinco hermanas ¿A qué se dedicaban tus padres? Mis padres Estaban de casero En un cortijo Y al campo Y durmiendo Cuidado Privilegiada Porque dormía En colchón de farfoya Exacto Y tres en una cama Tres en una cama Y grandes ya Y la farfoya no hace ruido Una farfoya que va Cuando me echábamos las tres en la cama Tres en una cama Tres en una cama de farfoya Que el primero que se mueve Despierta a todo el mundo A mí me pillaban en medio ¿Sabes? ¿Y tú en medio? Yo en medio ¿Trabajando desde qué edad? Bueno, de ocho o diez años Ya estaba trabajando, claro ¿En el campo? Sí, en el campo En la aceituna Yo iba para Para que a otra le dieran Que era cuatro años mayor Que yo le diera jornada Pues yo iba Que no ganaba nada Iba a ayudarle a ella Para que a ella le dieran jornada Ahí, bueno Se lo digo todo Para ir a trabajar Además había que hacer Un puñado de kilómetros de ida Y otros tanto de vuelta Sí, cuatro o cinco kilómetros Para allá Y otros cuatro o cinco para acá ¿Por qué dices infancia de esclavos? ¿Eh? ¿Por qué dices que tu infancia Fue de esclavos? Bueno, porque No había nada más de trabajo Si es que a otro sitio no iba No tenía juguetes No tenía No salía a ningún lado Pues de esclavos no Yo qué sé Ni festivos No, que va ¿Y a dónde iba? Ni luz Ni luz, ni agua Ni cuarto baño Ni nada Agua Tenías que ir a la fuente Sí Pero que estaba lejos Que no estaba allí a la vera Y cuesta arriba Público, no vio el agua corriente Hasta que no se fue a Suiza A trabajar Con veintitantos años Con veintiséis, veintisiete años Que me casé Cuando tú viste Y te pido que me digas Qué sensación te produjo Abrir una puerta Y ver en tu casa Un cuarto de baño Con servicio y con todo Yo ni me lo creía Mira, y su califación Y todo Yo ni me lo creía Vaya, aquello era para mí La verdad Toda la vida público yendo Y lo hemos contado muchas veces Es que esto las personas jóvenes No desconocen Que una persona tenía necesidad De ir al cuarto de baño Y era abrir la puerta Y al campo Claro Eso Pero es que en el campo A ver lo que hay O hace cuatro a dos Bajo cero O hace un vendaval Que ya se ha hecho toda la vida Fue a hacer esto Y se la llevó el viento Esto lo hemos oído toda la vida Claro, María Sarmiento ¿No fue María Sarmiento? Pues ya está Que dice que no ha robado Ninguno deuda Leer ¿Cómo aprendiste a leer? Pues leer cuando estaba segando Y cuando estaba trabajando Esto me pareció alucinante Tú estabas segando Y llegaba el maestro Sí, me paraba un momento Me había dejado una De aquí a aquí Te aprendes Yo me lo tenía que aprender De noche Y ¿De noche? Sí Tú no tenías luz No, con el candí ¿De noche? Tenía que hacer las tareas O sea que me mandaba el maestro Y entonces me paraba un poquillo Y leía aquello Me ponía otro A A otras Que no era todos los días que iba Todos los días no iba En las películas Ustedes saben Se idealizan los amores Y el cortejo Pero esta mujer Su experiencia amorosa Es la de dos personas Absolutamente inocentes E ignorantes De todo lo que tiene que ver Con la pareja El sexo Ya va Los sentimientos Nada de nada Hombre Es que Porque miren ustedes Comienza su historia de amor Con 17 años Sí De 17 a 18 años Él vivía en un cortijo Cerca del tuyo Sí Él tan tímido Sí O más que ella Ahí estamos viendo imágenes Que parece la Mañani En el descanso del mediodía Aunque estuviera Él bareando el olivo Y ella metiendo las mallas Debajo y recogiendo No, entonces no había mallas Eso era tirarlo al suelo Y cogerlas a 50 Pero no hablabais Ni bareando No Yo iba detrás recogiendo Y ahí iba delante Bareando Un olivo Más para atrás O dos Que no era Debajo del olivo Que estaba Primero se bareaba Y luego Detrás era cuando íbamos Más para atrás Y porque no te adelantaste Antes de que lo bareara Ya estabas tú allí esperándolo Bueno, luego ya vinieron Otros tiempos O falta picardía Luego vinieron otros tiempos Que se metían las mallas Como tú dices Han venido ya otros tiempos Que yo los he cogido todos El primero y el último Y el segundo Y el tercero Y el cuarto Y todo No se atrevía A dirigirte la palabra Se declaró por carta Sí Y atienda en público Ese muchacho Hace el esfuerzo Escribe la carta Le manda la carta Y ella Cuidado Que él era tímido Pero hay que ser Tímida 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 Porque él te escribía Y tú a él Yo no No Porque le daba vergüenza Claro Le daba vergüenza contestar Sí, sí Y el otro no pensó Que no quería saber nada de él Pues como incestió Me escribió más de una El noviazgo por carta Sí, dos El 15 de agosto Han oído bien El día de la virgen Era el día Que les permitían Lavarse, vestirse Y subir al pueblo Y salir Y salir Allí había una procesión Habló Te habló En la procesión Y pasaste más vergüenza Que en toda tu vida Ay, que lo diga Se va primero este hombre A trabajar a Barcelona Luego Suiza ¿Cuánto? Dile al público Por favor Sí, en las campiñas Primero Luego Barcelona Luego Suiza Bien ¿Cuántos años duró el noviazgo? Hombre, pues todo el tiempo Que... Ocho años Sí Todo por carta Todo por carta Él venía una vez al mes Sí Perdón, una vez al año Venía un mes Y ya que venía Tú no podías verlo Hombre, yo estaba trabajando Yo no iba a dejar de trabajar Bueno Estabas tú Para eso estábamos Para no trabajar ¿Cómo fue el primer beso? Cuéntame Bueno, el primer beso Que vino de Suiza Y me trajo un reloj ¿El beso vino de Suiza? Sí Y me trajo un reloj Y me lo estaba poniendo Cuando me sanó el beso Y yo Sin esperarlo Y tú dijiste Pues si cada beso me dan un reloj Esto mola Es que me den muchos, ¿no? Esto, claro, que me den muchos ¿Qué pensaste cuando te dio el primer beso? Uy, yo qué sé Yo me quedé en blanco Vaya, yo ¿Te acuerdas de qué hora era Cuando te dio el beso? No ¡Pero si tenías el reloj! Bueno, me acuerdo Me acuerdo Publico yo Si no tengo reloj No me acuerdo Más o menos por mediodía A media mañana No veía ni el reloj ya Pero yo, me hubiera andado beso A las doce A una Pues yo no veía ni el reloj ya A ti se te nubló la vista Que lo digas Bueno, pero fíjense Eso, el beso Atención, este escándalo que hemos liado ¿Dónde te dio el beso? Allí, en la cara En la puerta de la casa En la cara Primer beso En los labios fue casaos Sí, claro El casao Beso quiere Eso se ha dicho toda la vida Ni nos veíamos apenas ¿Sabes? Y el noviazgo O sea, él venía a verte ¿Y qué hacíais? Cuéntales la juerga Porque, ¿qué juerga? La juerga era Sentado en una silla allí Con más frío que A la pared A la pared ¿Y tus padres? Mis padres allí Bailando Era ¿Eso había? Pero, por ejemplo Él no te tocó un muslo Antes de casaros ¿Qué va? ¿A qué? ¿No? Si lo ven mis padres Me pregunta Eva ¿Tú qué querías saber? Si el pecho Si te había tocado Que me dice Eva Un pecho ¿Para qué vamos a contarlo? No, un pecho Nada Eva, que nada No hubo No hubo chicha Creo que no hubo Ni limona No, no A ver A ver, porque llega la hora De casarse Y él Tampoco Atención público Después de ocho años Tampoco se atreve A pedírtelo cara a cara No, es que no venía Es que no venía Te lo pidió por carta Te lo pidió por carta Y tú aceptaste Por carta Por carta Claro No, es que eso está muy bien Porque si luego ya dice No, yo no le dije que sí Eh Está escrito Está escrito O te tires ahora En marcha de la moto Sí, sí El caso es que él estaba en Suiza Vino de allí Expresamente para la boda Público Esto que nos vamos a contar Realmente Es un poco Familia Pascual Duarte Es un poco de Camilo José Cela De la España profunda De Puerto Urraco De esas vivencias Que uno Que te arranca en el corazón A mí me ha recordado incluso Una poesía Sobre Manuel Un campesino Que escribió John Manuel Serrat Esto es tremendo Tú tenías una hermana Que estaba mala de los nervios Como se decía entonces Que era depresiva Se casó con un vecino del pueblo Sí Y al poco tiempo Pues se quitó la vida Se quita la vida El marido Os dijo Yo es que creo que está embarazada Porque ha estado mala Ha estado incómoda Aquel mismo día La dejó en casa Porque dijo Pues ella estaba trabajando En el mismo corteo que nosotros Y dice Hoy se ha quedado allí Porque parece que está algo malilla Estaba algo malilla Dijo Cuando llegó Se la encontró Como se la encontró Y publicó A los tres días ¿Qué hizo? Se le quitó la vida También Estando ella No lo pudo soportar Efectivamente embarazada Una tragedia De unas dimensiones Esto es Vamos Yo me imagino Que esto sería Para la familia Eso fue Vaya Porque Esto tritura A cualquiera Es que Él se quitó la vida Por ella Y aquello fue De manera que En estas circunstancias Públicas Imagínense Lo que es casarse Sí Nosotros Nosotros me íbamos a casar antes Lo que pasa que ellos Pues como eran mayores Y difusieron de casarse Pues allá Los dejamos Noviazgo por carta Petición de boda Por carta Cuatro visitas Allí con las sillas Pegas a los padres Seguimos con Con este matrimonio Tan Perdón Con esta pareja Tan tradicional Que Compraste la tela Para hacerte el traje de novia Sí Me lo hizo una señora De allí Te fuiste a trabajar Con tu marido La luna de miel Un poco fue A Suiza Sí La luna de miel Tres años Ya estuve Ni más ni menos Y ahora Para que sepamos Lo que una persona Lo que un Emigrante español Ha tenido que sufrir En esos mundos de Dios Eso Tú no tenías Ni idea del idioma Hombre Yo ni idea Ya ves tú Estabas en el cantón italiano En el alemán ¿En cuál estabas? En el francés En el francés Bueno Dentro que cabe En el francés Pues ya ves tú Tú ni idea de lo que te decían Yo ni del trabajo Ni del habla Ni de salir Prácticamente Había salido poco Público La pusieron a hacer cafés Pero claro Eso tiene Había que leer unas cosas En la cafetera Había que coger unos ingredientes Detrás de la barra Me pusieron Las camareras me pedían A mí Todas las bebidas Y el café Y todo Claro Y tú te salía mal Y tú te salía mal el café Hombre Ya ves Y el dueño Menos mal que no se cabreaba Lo que hacía el dueño Era beberse el café Que salía malo Y ella como no sabía No hacía más que café malo Y el dueño Estuvo a punto de morir De los cafés Que se tomó el dueño Es que digo Este va a reventar Porque si este está malo Este me lo veo yo Y hacía otro malo Este me lo veo yo No durmió De Semana Santa a Navidad Y lo pusieron a hacer mayonesa De los temblores Que tenía el hombre Qué barbaridad Pero público Luego le apuntaban Las bebidas Y las botellas En francés Y tú bajabas Me lo apuntaban en francés Yo no sabía Ni leer casi Ni en español Y tú qué me dices Pero lo que sí dijeron Es que podías saber O no saber Pero que empeño Tenías, ganas Sí, sí Y que trabajabas Todo lo que podías Eso Bajaba mi marido Porque así entendía el francés Porque llevaba ya De estar allí Y bajaba aquí Tanto una noche A preguntarle Cómo iba Pero te acostumbraste A la vida en Suiza Sí, sí Yo me acostumbré Público Estuvo en una fábrica De termómetros Sí Y allí Pero no en la fábrica Trabajando Sino para un matrimonio Sí Ocupándote De la casa De las oficinas No, yo No vivía con ellos Yo lo que iba allí de día Y tenía el horario De fábrica, digamos Sí, sí, sí Y lo que hacía Era que me metía Allí era ayudarle a ellos Y servía a los de la fábrica Que comían allí Vaya, igual que Sí, que estuviste Que no necesariamente Trabajabas en la fábrica Como un operario más Estabas al servicio No, tenía el mismo horario Que yo iba con ellos Pero yo trabajaba Ayudándole a la cocina Ayudándole a servir La comida Sí, sí, lo que fuera pertinente A fregar los platos A fregar el comedor Cuando se iban Tres años en Suiza Ahorran Para comprar unas cierrecillas Y una casa Y una casa Y una casa Que no teníamos ni casa donde vivir Y a seguir trabajando en el campo Marido buena persona Y muy trabajador Sí, sí Es muy económico Que era embarazada Y dice Muy grande es el embarazo Voy a mirarme Y cuando te miras Resulta que aparecen Dos Dos Para ti, dices tú Pues para mí muy bien Porque como iba buscando Eso Y que yo había estado Cinco años sin tener crío Para los cinco años Vienen dos Y yo no tengo ninguno Pues para mí Estupendo, vaya A ver, público El parto no pudo ser peor No Un niño venía Con la cabeza en los pies El otro con los pies en la cabeza Aquello casi te cuesta el pellejo Vieron que sacarlo de pie El más grande Y ahora miren Tuvo que dejar de trabajar en el campo Sí Porque Bregaba con los dos niños Tu hermana para poder trabajar Te dejó una sobrina tuya Sí Ella pensó De que ella se quedara Con todo Unas veces Y otras veces yo Pero yo le dije Yo este año No llevo los míos a ningún lado Porque yo estoy Que no llego Si tú quieres tráeme la tuya Pues lo intentamos Y tú vas al campo Le ayudó a mi marido A coger También aceitunas En el campo En lo que teníamos Y me trajo Aquella que hay allí Bueno, pues público Como dos mellizos Parece poco para una primeriza Pues también la sobrina Para que no te aburra Tenía tres que no andaban Tres Tres que no andaban Y tenía que lavar pañales De todo Y lavadora no Y darle el vivero a una aquella Con una cuchilla Con una cuchilla Abiertas Abiertas Antes no había máquinas Ahora hay más máquinas Y eso Y cuando Iban a echar el cristo Que ya otros habían salido Se cerró la anzaja Y se quedaron ellos dos Allí debajo Y yo debajo tierra ¿Tu marido había venido A comer ese día Y te había dicho? Sí, el primer día Que fueron a la escuela Que no se olviden Los críos Pues había dicho Que ellos se están poniendo malos Y digo yo Es que deberíais De trabajar con casco Allí deberíais De tener casco Pero es que Ni que fueran tenido casco No había servido No Le comunicaron Aquello fue ya Le comunicaron Que estaban allí sepultados Cuando salieron Ya lo hicieron sin vida Ha sido lo peor Que ha soportado esta mujer Eso Porque su marido Falleció con 40 años 35 tenía ella Quedaron público Su viuda Sí Con 4 años los niños Los 4 años Que tenían los niños Tu hermana También viuda Mi hermana Que también tenía Que ya Con 2 años Solo sacó adelante Sus hijos Con trabajo Y la tierrecilla Que tenía Los padres Se quedaban A cargo de los niños Sí Ellos se quedaban Y estuvo Tanto tiempo Sin querer Tener pareja Que para que se hagan Ustedes una idea Se hizo daño Uno de los mellizos En una pierna Y cuando fuiste al médico Ibas de luto Y tenían los mellizos ¿Qué edad? De los 16 años Los cumplió en el hospital Estuve un mes Sin ir a mi casa Estuviste Entonces Un mes 14 o 15 años De luto Bueno 14 no Más Es que Aquello fue después Yo me acuerdo Que tenía allí Dos vestiduras Negras Una me ponía Y otra A lavar la lila La lavaba allí Y una me quitaba Y otra me ponía Mientras se secaba una La lavaba Pasaron los años Ya ella con 64 Y tras Casi 30 años Sola Sí Conociste a un señor Viudo Del que conocías A su hija Sí Actuó un poco Diciendo Esta una mujer Muy apañada En fin Y él buscó El teléfono No es que La hija Pues él Se quedó Viuto Y llamaba A mujeres Allí De Priego Y venga Llamarla Y venga Llamarla No le hacían Caso Y entonces La hija Le dice Un día Mira ¿Para qué Llamas a esa Tanto? Si yo conozco Una en la lagunilla Es que es más Apaña que todo Y dice ¿Quién es? Dímelo Y entonces Le dijo el nombre Y en la guía Buscó Mi teléfono Y entonces Me llamó Y me dice Que si quiero Yo rehacer mi vida Y digo Yo no Y dice Hombre ¿Por qué no? Piénsatelo Que yo Piénsatelo Que a lo mejor Tiene una oportunidad Y tú no la aprovechas Y Piénsatelo Puedes intentarlo Empezó a llamarte Estuvisteis hablando Y te dijo Te quiero conocer Sí Te quiero conocer Bueno Que ya Un día que fui yo a Cabra Pues le dije Que iba a Cabra A que tenía Una cita De la vista Una Quedasteis en el médico Que a estas edades Ya se quedan en el médico Aquello me coge a mí A Camino Y digo Y a Cabra Dice ¿Quieres que te acompañe? Me dijo Y digo Bueno, vale Como yo iba sola Siempre a todos lados Yo es que A todos lados iba sola ¿Y qué te pareció Cuando lo viste? Bueno, pues a mí No me pareció mal Hombre Además la hija Yo la conocía Allí que estaba casada Con uno de las lagunillas Y la me voy a Chachara Me apañar Y empezasteis a salir Sí Y a los cuatro A los cuatro o cinco meses A convivir Sí Al principio todo Sí Estupendo Porque tus hijos También estaban ya En sus casas Sí Los hijos Estaban en sus casas Y ellos Vaya Venían allí Los hijos Muy bien Conmigo Vaya Estupendo Estupendo Pero no se Público No se repartió El tiempo De estancia En un lugar Y en otro De manera equitativa Se pasaba mucho más tiempo En casa de él Que en la tuya En la casa de él Lo pasábamos Todo el tiempo Bueno yo iba a la mía Cada vez que quería Pero Porque no estaba muy lejos Pero que De noche a su casa Porque él no quería irse De la suya Lo que pasa es que tuviste Un accidente Te rompiste un hueso Me rompí Me rompí la cadera Y una fisura en el talón Que no Que no se quiso quedar contigo O no pudo quedarse Ninguna noche contigo No Que él no quería quedarse allí de noche De día venía Pero de noche se iba Y no se quiso quedar Ni una noche Claro yo que no Que me siento Que no me puedo mover Pues yo quiero estar en mi casa Mejor que Hombre Allí he estado cuatro años y medio Pues que mejor que estar cerca Que yo tengo mi casa cerca a mi hijo Pues si me tienen que echar una mano En vez de que me la echen los des Que eran buenísimos Vaya que yo no Que me la fueran echado Pues que la echen mi hijo Si me tienen que poner una cuña O me tienen que Que levantar O que duchar Si tienen más confianza con los tuyos Hombre Bueno ella dice Yo no puedo hablar mal de él Hemos quedado como amigos Pero yo ya quiero O una persona en mi vida Y lo llevo estupendo Ellos me han mirado siempre estupendo Y me siguen mirando Vaya Yo es que no puedo hablar mal de ellos Y me hemos quedado bien Pero que ya Bueno Yo me quedé en mi casa Y ya Pero bueno Que han quedado como amigos Que no hay ningún problema Pero llevas ya ¿Cuánto tiempo sola? Ahora unos cuatro o cinco años Yo haré ¿Cómo es el hombre que buscas? A ver cuéntame Pues el hombre que yo busco Pues sobre todo que sea educado Que no tenga vicio Que no sea mentiroso también Que yo es que quiero Una persona transparente como yo Y eso ¿No hay? Pues entonces Habrá que encargarlo ¿no? Antonio mira a ver A ver si Mira a ver En el pedido de noviembre Transparente no hay ninguno Quería yo uno para allí Para el dormitorio Para ponerlo entre la tele y la cama Pero si no es transparente No lo quiero Antonio Mentiroso La señora dice que no lo quiere mentiroso No, no Tú también te has reído ¿no? Vale, gracias Es que yo No quiero que me mientan Yo no quiero que me mientan a mí Ni mentirle a nadie tampoco Yo es que no quiero Es que Vamos a intentarlo La cosa está muy apretada Un hombre activo Dice Yo no soy de estar en el sofá No, yo voy de buscar Que esté bien de salud De cerca si puede ser Sí Por Dios Qué susto El bote que ha dado Úbeda Bueno, esto es Si esta llamada es un caballero ya Interesándose por ti ¿Qué hacemos? ¿Seguro? Yo creo que si no me engañan A ver, vamos a preguntar ¿Cómo se llama? Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Nombre? Francisco Muy bien, Francisco Pues te dejo hablando con Raimunda Pregúntale a este caballero Lo que tú quieras saber Venga Hola Hola Raimunda ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pues bien Lo que cabe bien No tengo demasiados nervios Como yo digo Pues pregúntame Y yo quería saber ¿Cuántos años tienes? Por lo propósito 73 73 ¿7 y 3? ¿Lo mismo que yo? ¿De dónde eres? Recién cumplido De una aldea de al lado de Priego ¿De dónde? De una aldea al lado de Priego ¿Ah, sí? Sí, tiene muchas aldea Anda, anda ¿Tiene hijos o no tiene? Tres ¿Tres hijos? Sí Dos machos y una hembra Muy bien Es que le pregunto más Pues no sabemos si es un hombre Que da asco de los vicios que tiene Viudo, casado Claro Viudo Viudo ¿Y en cuanto a vicios ¿Eres muy vicioso? ¿Eso? Vicio ninguno ¿No? Vicio no tengo ninguno Que si No le No fuman ¿Y eres mentiroso? Claro, ¿qué vas a decir ahora? Que vacisito Hombre Mentiroso no soy todavía, ¿verdad? Vale, vale ¿Y de salud cómo andas? Bien ¿Eres un hombre activo? Ten en cuenta que esa señora dice que el sofá Te lo va a enseñar en foto El sofá por la tarde nada más Por la tarde nada más Última hora Ah, por la tarde Bueno, por la tarde si se puede el puerto El sofá por la tarde Última hora A ver a Juan y medio A ver a Juan y medio Ahí, ahí Yo alguna vez en el pago Lico, estas cosas llaman a darle una vuelta a la cabeza Es que ayer estuvieron en el programa casi 700.000 personas Y para que nos hagamos una idea El otro día, ¿qué artista vino? Que quería promocionar, no me acuerdo Un tema suyo, un disco suyo Y le dije, digo Mira, piensa que un teatro de los mejores de España Tiene mil butacas Tendrías que llenar 700 veces el teatro Para empatar con un ratito aquí en la tele 700 veces a una función diaria son dos años ¿Cómo lo ven? Y eso en cuatro minutos están vistos las 700.000 Aquí en la tele La tele es muy canalla, muy mala Muy buena Francisco, pues salvo que esta señora quiera decirte algo más Le gusta el campo Me he criado en él Ah, se ha criado, entonces igual que yo Y tiene ella coche y conduce ella Bueno, sí Entonces es mejor, todavía es mejor Claro No soy muy buena conductora Bueno, es igual, él que chille Claro, así no te aburres Estupendo Ya verás que poco se duerme este de copiloto Va a ir así Va a parecer Ferreras Bueno Bueno, pues muchas gracias por llamar Francisco, la señora te llama Que sea para bien Un abrazo, hombre, buenas tardes A ti, suerte A ver, atención Porque esa mujer que a lo largo de todo el programa ha estado extraordinariamente risueña Se llama Carmen ¿Qué tal, Carmen? Muy bien Estupendamente Hace dos semanas viniste Yo creo que estás diferente Te sientes diferente ¿Por qué estás tan alegre en el día de hoy? Hombre, porque La verdad Creo que he tenido suerte ¿A qué has venido? ¿Por qué estás aquí? Que eso es lo que el público no sabe No saben si has venido a robar o a qué Vengo a conocer a una persona O sea, tiene una cita Sí Esta mujer tiene una cita ¿Y cómo te sientes tú? Pues estupendamente, muy contenta ¿Esperabas sentirte así? No ¿Tener esta ilusión tan grande en tan poco tiempo? No Tan pronto no Esperaba tenerla Pero a más largo plazo Se te ha abierto un poco la mente ¿Has pensado? Yo ahora lo que quiero es estar bien, disfrutar Sí No, pero el chilo tengo cambiado ya de hace tiempo Úlico, dice ella Cuando la vida te da una oportunidad Hay que aprovecharla Y es que, público La vida te da sorpresas también La vida te da sorpresas, sorpresas Te da la vida Bueno El público coge mecha enseguida ¿Por qué dices que hablar con este hombre y tener la cita hoy Ha generado en ti una actitud más positiva? ¿Por qué dices eso? Porque me da... Es una persona que lo veo tranquilo Al mismo tiempo muy cariñoso Al principio me he resultado un poco, a ver, un poco chocada como pelota, ¿no? Y digo, uff, con paciencia Pero la verdad que en ningún momento me ha faltado el respeto Todo lo contrario Todo son cosas bonitas Vamos, bonitas Diciéndome, no quiero que estés triste Y la verdad me ha ido ganando Cosas agradables Es una sensación agradable Sí Es un señor que es más expresivo que tú Con sus deseos y sus sentimientos, ¿de acuerdo? Pero mire lo que ha dicho Por eso, ya ha cambiado una actitud que la suya era negativa Por su personalidad Ha pasado a ser positiva porque crees que va a salir bien Sí, tengo esa impresión Bueno ¿Qué es esto de que ahora sí tienes ganas de arreglarte? Hombre, porque estoy más animada Estoy... es que tengo el chip cambiado Pero antes no era así Sí, pero me costaba Había días y días Días que me daba la bajona, como yo decía Y ese día, pues, pasaba mucho Y otros días, pues, me animaba y así Pero ahora estoy todos los días contenta Bueno, pues miren, esta señora hace 15 años Se casó gracias a Canal Sur Que esto tiene siempre una trascendencia para mí increíble Aunque al final esta relación terminó Hace dos semanas que contó que seguía confiando en el programa Para volver a dejar de estar sola ¿Lo recordamos? Sola llevas un año Sí Era soltera hasta los 40 años, Carmen Sí, nos conocimos en el otro programa que había hace 14 años En el 2004 Vine y con el invitado que también venía Sí Pues contactamos, vamos Nos caímos bien Y empezamos Empezamos una relación Luego ya lo contamos con detalle Empezaste una relación Terminasteis casándoos Sí, a año y medio nos casamos 13 años de relación Sí Finalmente no funcionó Y dices que cuando terminaste esta relación Al principio no quisiste rehacer tu vida Te quedaste bastante triste Sí Bastante tocada Porque, hombre, terminar una relación siempre es difícil Sí, he estado un poco, vamos, un poco bastante, depresiva Yo me veo a largo plazo Y le doy muchas vueltas Y yo no soy persona de vivir sola Pero sí es importante decir que confías en nosotros para rehacer tu vida Sí Para encontrar a un compañero Bueno, pues, Carmen, dices que con tu paso por el programa has dado la campanada Pero explícame, 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 ¿qué es lo que ha pasado? Que cuando vine, no se lo dije, lo sabían tres personas Mi amiga, la que mandó para que viniese Mi sobrina y mi vecina, la que venía conmigo, que hoy también está conmigo Pero tus hermanas no sospecharon porque tú le dijiste Mirar el programa que algo va a pasar Yo les dije, yo solamente les dije Digo, mirar el programa el martes porque hay una sorpresa Dice, ¿una sorpresa de qué? Digo, pues, una sorpresa de que va a salir una persona conocida Pero ¿una persona conocida quién? Digo, bueno, que lo veáis Si no, no es sorpresa Y cuando me dieron... El escándalo Escándalo, total, escándalo total Bueno, pero tú, el matrimonio al cabo del tiempo se acabó Pero tú dices no haber perdido la fe en el programa No, no la he perdido Porque el que nos haya ido a nosotros mal Que nos ha ido mal a última hora Porque de primera no ha ido muy bien Pues yo le he tenido mucho a fe al programa Hay algo que me ha gustado mucho Porque sé que es verdad Cuando tú ibas de vuelta en el taxi Mira, no me resisto a leerlo Le has dicho a mi compañera Sentía que empezaba otra vida para mí ¿Eso se puede sentir nada más a acabar el programa? ¿Por qué? Porque digo, borrón y cuenta nueva Si he dado el paso con todo Esto no es para echarme mañana atrás Porque entonces no me hubiese puesto aquí Porque a mí me ha costado Esta vez me ha costado horror La primera vez que vine Hace 15 años no me costó trabajo Vine muy nerviosa, pero vine Pero esta vez me ha costado mucho venir Contar mi vida Me ha costado horrores Bueno, pues público ¿Con quién habló en esa primera conversación? Con Pedro Con el hombre con el que tiene su cita ¿Escuchamos esa llamada? ¿Esa conversación? Vamos a verla ¿Cómo te llamas? Pedro Pedro, pues gracias por llamar Te dejo ya hablando con Carmen Hola, Pedro Hola, buenas, Carmen ¿Qué edad tienes? 59 años ¿Y estado? Separado ¿De cuánto? Hace un año ¿Tienes hijos? Sí, tengo una hija ¿Con qué edad? 27 años ya Ya vive ya sola Con su novio Y todo No tengo cargo ninguno Sí ¿Qué aficiones tienes? Pues me gusta mucho el deporte Sí Seguir a la calle a andar Sí ¿Te gusta como a mí? Porque a mí también me gusta mucho andar Y me gusta moverme ¿De dónde eres? Pues mira Yo soy de aquí De San José de la Rinconada Sevilla Sevilla Muy cerquita Está muy cerquita ¿Te gusta la playa? Sí, claro Me gusta la playa Le gusta la playa Le gusta todo lo bueno Y lo que le va a gustar Es que nosotros le demos el teléfono Pedro Vamos a terminar la conversación aquí Para que podáis charlar más tranquilamente En privado ya desde casa Nosotros le damos tu teléfono Pedro Y te doy las gracias por llamar Muchas gracias Y mucha suerte Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos por estar ahí Húmeda A esta mujer le gustó todo Menos una cosa Que Que llevaba un año separado Un año ¿Y qué? Y pensaba Digo, a ver si va a volver con la mujer No, las de Húmeda han dicho Ese vuelve Qué mala leche tenéis Qué poco Pensaste que era poco tiempo Pero que Atención Ella dice No, yo no voy a demostrar Mucho interés No vaya a ser que él se lo crea Yo esto lo voy a hacer bien Me voy a organizar Y lo voy a llamar ¿Cuándo lo llamaste? Nada más que llegué a casa Toma Toma estrategia ¿Y qué pasó? Pues ya Llegué Muy aturdida Pero digo Bueno Hay que empezar Con la lista Y llegué Y al hombre No llega Y llamarlo No, no, no Dejaste que Cuando te quitaste los zapatos Exacto Cuando me quité los tacones Y lo llamé Pero vamos Muy breve Muy cortadita ¿Tú y los dos cortados? Muy cortadito los dos Sí Pero vamos Me dio las gracias Por llamarlo Dice Bueno, ya me llamarás tú Digo No, ya tienes mi número Ya me puedes llamar tú Bien Eso se llama Te la estoy colocando ¿Vale? El marrón ya es tuyo Si tienes interés Marcarás Bien, bien Pero no ha dejado De llamarte Sin agobiarte Cosa que esto es complicado Siempre Eso te ha gustado Casi siempre llama a él También lo llamo yo También lo llamo yo Habláis poco ratito Y dices tú Que es mejor calidad Que cantidad Sí, hombre Porque ¿De qué sirve Que te llame tres horas? Y yo qué sé Y sea un Al final te resulta pesado Yo quiero las cosas Que no me agobien Porque si no me agobio Y él llama Hombre, al principio Yo sé que le costaba hablar Le costaba un poco Hombre, claro que le costaba Como que no tenía tarifa plana Al principio y ahora Que le cuesta Que le cuesta Pero ya se va La cosa extendiendo más ¿Cuántas personas? La lista que te llegó ¿Cuántos hombres? 77 ¿Has hablado solo con este señor? No he hablado con unos cuantos más Pero ninguno Ninguno me convencía No Dice que es verdad Que ha tratado con señores Que posiblemente merecieran la pena Pero ya tenía a Pedro en la cabeza Ya empezó a fijarse más en él A según A ver que era simpático Agradable Respetuoso Educado Formar Alegre Y ha recuperado la alegría Gracias a este caballero Dice que, claro Con esta alegría Y esta situación novedosa Y esto de saber Que va a dejar de estar sola Público Han aparecido Por lo visto Una plaga de mariposas Dime si tú Hoy Quieres bailar Corazón De En las de las mariposas Contigo Quiero bailar Sí Quiero bailar Corazón De En las de las mariposas Contigo Bueno pues Bueno pues A ver No sabes si son mariposas O golondrinas O las golondrinas Están comiendo las mariposas Tiene un follón Lo cierto es que derrocha ilusión Y la culpa de todo esto Lo tiene un caballero Que se encuentra en estos momentos Con la domadora de sacerdotisas Me entrega su sorpresa Con una sacerdotisa Del amor ¿Qué es? Juan Más bajito Que nadie sabe que está aquí Pedro Nadie puede enterarse todavía ¿No Pedro? Porque tú no le has dicho nada A nadie Que está aquí A nadie A nadie Estás deseando conocer a esta mujer Bajes poco a poco el periódico Nos quitemos los sombreros Y el público te vea en primer lugar Aunque todavía ella no te vea ¿Estás preparado? Sí Así podríamos charlar un poquito tranquilos ¿No? ¿Te parece? Sí Pues venga Vamos a ir quitándonos los periódicos Tíralo al suelo Yo me quito el sombrero Oye el sombrero es mono Me queda a mí muy bien hoy con la chaqueta Y tú Tú estás muy bien así Sí Pues vente Pedro Vamos a ver qué opina nuestro público Sin que ella te vea Va a ser el público privilegiado esta tarde Aquí lo tenéis Van a hacer buena pareja Sí señor Yo creo que sí Vente Ya te he enseñado yo mucho Pedro Bueno Esto ya está casi hecho Pedro Joder Qué fácil Ay 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 Qué fácil ¿Has visto qué fácil? Bueno siéntate aquí Pedro Ya lo hemos hecho Ya está Vamos a relajarnos Tranquilo Tranquilo Todo controlado Bueno a ver cuéntame ¿Cómo te encuentras? Yo bien ¿Cómo estás? Oye que me caen los papeles y todo Nada Eso que te ha puesto nerviosa No no Esto es que pierdo los papeles cada dos por tres ¿Cómo estás? Bien ¿Estás tranquilo? ¿Estás relajado? Tranquilo Con más alegría Con más alegría Podemos decir Bueno ¿Cómo has llevado la soledad? Llevabas ya un año solo Sí ¿Cómo la has llevado? Pues he intentado no estar como digo yo solo y procurando estar ayudado por lo mejor por el público del pueblo o en la calle charlando Te vamos a decir que tú vives en un pueblo donde no está tu familia y tu familia está bastante retirada Tú estás ahora viviendo en San José de la Rinconada Exactamente Pero tú allí no tienes familia Por tanto intentas estar entretenido con la gente del pueblo Vas a la tienda Exacto Haces un poco de vida con vecinos ¿no? Para estar rodeado siempre de gente Exactamente De no estar con el... Vamos O sea que la mente es muy mala La mente a veces desde luego nuestro peor enemigo Y nos recuerda continuamente que estamos solos Has hecho muy bien en rodearte de gente Bueno, llamaste al programa para apuntarte Exacto Para venir a buscar compañía Pero viste a Carmen en el programa Sí ¿Qué te gustó de ella? Su cara ¿Su cara? Su cara que me... Vamos, a mí no... No sé, me soltó una cosita muy buena Muy buena, una sensación Te llegó, te llegó directamente Me llegó, me llegó Te llegó muchísimo Y yo sé que además era la primera vez que llamabas Buscando, o sea Porque te había gustado una señora Sí Te gustó, dice todo de ella Sí Y además no quisiste perder la oportunidad Para hablar en directo con ella Exactamente ¿Tú fuiste el señor? Yo fui ¿Del directo? En directo ¿Desde ese momento ya hubo, dices, conexión? Sí, sí, vamos No paramos Porque ya cuando se fue a casa Desde casa me llamo también ¿Te llamo también? Y ya pues últimamente Pues hemos estado llamando Y hablando Próximamente con otros Hablando muchísimo Sí Dices que con Carmen Cada vez que habla Se queda con más ganas de hablar Sí ¿Por qué? Bueno, porque no tenemos una tarifa plana A ver si ya Ah, vaya, vaya O sea, hay que cambiar la tarifa Hay que cambiar la tarifa O cambiar la situación Si esto definitivamente Y este encuentro Y este encuentro sale muy bien Que eso es lo que a nosotros nos gustaría Exacto Bueno, lo dicho es esto Tenéis muchas ganas de conoceros De acabar con vuestra soledad Claro Y ahora si tú ya estás preparado Yo si yo le dijera a Juan y medio Que tú ya estás preparado Para aparecer de pronto en Mampara ¿Estarías ya dispuesto? Sí ¿Sin sombrero? ¿Sin periódico? ¿Sin nada? ¿Sin nada? ¿Sin nada? ¿Estarías preparado? Preparado Bueno, pues Juan y medio Cuando tú quieras Pedro está ya preparado Para ir a la Mampara Cuando tú digas Bueno, pues no No os entretengáis No hagáis como aquel día Que te fuiste Y volviste a la semana siguiente Que estamos aquí esperando Que esta mujer Quiere ponerle cara A este caballero Lamentablemente Tardará todavía unos minutos Ella está moviendo el pie Como si estuviera nerviosa Sin embargo Dices que estás Como un adolescente ¿Esto por qué? ¿No te había pasado Desde entonces o qué? Sí me había pasado Pero la demás vez Ya se olvida Mira, mira, mira La risa que tiene No puede aguantarse público Bueno Cuando ve los números Del móvil Del caballero Esto dice ella Me genera una alegría Extraordinaria Que es maravilloso Poder empezar de nuevo Y sentir cosas Que uno creía Que ya no tenía que sentir Él además Que eso También está muy bien Es más cariñoso Que tú Él lo demuestra más Bueno Al principio yo pensaba Que era un zalamero Un pelota Pero ahora cree que no Que es un hombre sincero Después de haberle tratado Cerramos mampara Por favor Ahí está Ella está pensando Que Dios mampara Ahí abrimos la puerta Y le pedimos al caballero Que haga su entrada Porque sobre él Construiremos esta iglesia Adelante Pedro Muy buenas Bienvenido Estamos todos Toma asiento ahí Ya os podéis dar la mano Si queréis Muy bien Bueno Ya estás tan cerca Que puedes tocar a Carmen Jolín Qué maravilla Qué maravilla Calambrazo total Estamos encantados Pedro De que estés aquí Con nosotros esta tarde Con esta ilusión Como tienes tú Y la que has generado en ella Exactamente Esto me parece brutal Carmen ¿Qué? ¿Qué has sentido Cuando has cogido La mano de Pedro? Que la tiene muy calentita Hasta punto de decir Pedro Bien Pues A ver Lleváis dos semanas hablando ¿Qué es esto De que no te separas Del teléfono? ¿Qué haces? ¿Es que antes sí o qué? Es mi amiga Ya mi amiga Para ver siempre Como dice Daniel ¿Ya va a tu vera siempre? A mi vera Bueno ¿Qué cosas tenéis en común? Porque esto es algo Que se valora siempre mucho ¿Qué cosas habéis pensado Que os gustaría hacer O que hacéis Que os gustan a ambos? Nos gusta hablar Andar Y hacer cositas Bailar Me han dicho Bailar también Ni ir a la playa ¿Estás muy ilusionado de verdad? De verdad que sí Ponte a tono Y ponte zapatillas de deporte Porque Carmen viene Que la moto de Maroto Carmen ¿Tanto te gusta andar? Me encanta ¿Pero es verdad Que sales por la mañana Y por la tarde Y a veces por la noche? No hombre A tanto no llego Estaban los de Úbeda Boquiabiertos ¿Cómo puede ser eso? Esta mujer ha llegado A ir a Úbeda de visita Y la han encontrado En Jodar Para que saláis un día ¿Se pone? Se pone Bueno Le gusta lo mismo a ella Que a él La feria La semana santa Qué rara es la gente Que le gustan esas cosas Qué rara es la gente Las tapitas La salida El trasnochar La gente es más rara Con el bigotito Bueno ¿Qué tenéis previsto Que pase después de la cita? Que se pueda contar aquí Que no se escandalicen Los de Úbeda Yo creo que Es entrar a la cosa bien Vamos prácticamente Eso espero yo ¿Habéis pensado en quedar? ¿Cómo vais a hacer esto? No hemos hablado todavía Pero ya hablaremos ¿Sí? Tendremos que quedar ¿Público hacen buena pareja ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Pues nada Vamos a pediros Que os soltéis Por favor de la mano Para poder cerrar Esa pequeña compuerta Y ya nada más Que suene La música de Mampara Así que se va a sacar una falta Hola Hola, Carmen ¿Cómo estás? Muy guapa ¿Eh? Bueno, bueno Bueno, ahora es el momento más duro Estar aquí aguantando Delante de la gente Pero la impresión ¿Qué tal? ¿Cómo os veis? Miraros, miraros Si no pasa nada Así es gratis Muy bien, muy bien Estupendo Es una mala Mirar qué imagen estáis proporcionando Mira, mira Los dos ahí ilusionados Eso somos vosotros Y Juan y Mét ¿Somos esos los otros? Eso son vosotros dos Vosotros dos Y hacéis una pareja estupenda Se os ve sonrientes y felices Y eso no tiene precio Como tampoco lo tiene El hecho de que personas tan estupendas Tan participativas Y tan simpáticas y generosas Como las que han venido Esta tarde de Úbeda Hayan tenido a bien Pasar este ratito con nosotros Muchísimas gracias Úbeda Y ahora públicos Si quieren Una vez que ha cumplido nuestro programa Si quieren pasar un rato De verdad interesante Que en muchos casos es formativo Que nos informan de todo Y que nos tienen al día De una manera absolutamente amena y rigurosa Se tienen que quedar con este señor Con este caballero Modesto, buenas tardes Muy buenas tardes familia Mucha suerte para esa pareja Un abrazo para todos Comenzamos hoy Con una imagen Absolutamente inquietante Ha ocurrido Delante de las Nuestraь U sl�� Tan